Hola jugones que tal estáis Espero que muy bien porque estamos aquí en God of War Ragnarok junto con Thor controlando a Treus Y no me acuerdo muy bien de donde en que zona estamos en que reino Pero estamos de vuelta con Asgard hemos vuelto con Odin Y seguimos con el tema de la máscara Anteriormente completamos una parte de la máscara en el reino de Muspelheim Y ahora estamos en otro que no sé si es, bueno no sé si es, no Es Nilfheim, que creo que es el mapa este o el reino este que es como de la niebla y tal Me parece, la verdad es que no estoy seguro Y ahora tenemos que irme, creo que por ahí, vamos a ver que dice la máscara No, por ahí no Por ahí Vale, por ahí Entonces por lo demás que hay Que hay por esta zona, aquí hay un cofrecito Aquí hay un, a ver que no me acuerdo de nada Vale, aquí hay esto Y por aquí que más hay Uh, la la Esto no es una casa del tesoro No es una casa del tesoro Pero mira lo que había aquí Ojo Si has venido por el templo de Tyr Si, la niebla que rodea el taller de Ivaldi es venenosa Habla muy lento el Thor, ¿no? No sé si es porque en medio En medio Lelo O yo que sé Espérate que tengo la alarma Y no la he desactivado Ahora sí Perfecto Sigamos A ver, a ver, a ver Bueno, pues ya Qué bueno Qué bueno, tú Me lo dejas así para que lo, ¿sabes? Lo elimine A ver, la casa del tesoro Oh, bueno Por aquí entiendo que no podía subir Sí que podía Entonces Bueno, que había dos huecos Dos sitios, ¿no? Por el que subí Eh, vale Pájaros de Odín por aquí Nada, ¿no? Que miras, Thor Miras algo en concreto Venga, por aquí Sígueme Vale, pues Simplemente es que El Que es justo Además Y le gusta pelear a Thor Me cago en todo Me cago en tu prima Si no Muy bien Tur te respeta Espero que lo sepas No necesito que me des una lección sobre paternidad Tú encuentra eso Sí, sí Eso ahora O sea, la confianza Yo O sea Es que al final Estoy viendo que Atreus se hace a mi Amiguito De todos ¿Sabes? Y les empieza a caer bien todos Y además, cojones Es que a mí me cae bien Thor ¿Sabes? O sea, a mí A mí, personalmente Por lo que he visto Me cae bastante viento Dentro que cabe O sea, no lo veo Hay que ir por aquí Esto hay que romperlo Tenemos que atravesar ese muro Tengo que hacer algo antes ¿Cómo? Ostras, qué bueno Ha dicho Tómate tu tiempo Pero no ha salido ¿No? El diálogo Ya podemos irnos El hidromiel Hubiese estado guay Que se hubiese visto ahí En... ¿Sabes? El vómito Pero bueno Con la animación Ya es suficiente También te digo Vale Sí, vamos Thor Lo que sigues intentando La verdad No sé ya Ni lo que intentas Pero No tienes ni idea De toda la mierda Por la que he pasado Ya Un medio gigante Hijo de un dios poderoso Con expectativas demasiado altas ¿Cómo iba yo a saber Lo que se siente? Algo... Algo sé, ¿no? Algo sé Lo que pasa es que Thor Es más de destruir Muy bien Vale Pues seguimos A ver Imagino que será Por ahí Y yo Eh... Amigo Sales Pegando Colega Chupa No estoy tratando De hacer nada Solo quiero decir Que no somos tan diferentes Los lazos De sangre Me dan igual Bueno Bueno A ver No te dan tan igual Tú le haces puto caso O sea O sea Para mí ahora mismo Y desde Bueno Desde que conocimos a Thor Prácticamente Thor Es como Es como ¿Vale? De la saga De Dragon Ball Es como Bubu Eh... Junto O sea Y Odin Es el anciano Este mágico Que controlaba Bubu ¿Sabes? O sea Para mí Es así Es el mismo trato Y ya lo puse En algún comentario De YouTube Que para mí Atreus es como Gohan ¿Sabes? Tiene más poder que Kratos Es el más poderoso Realmente Pero claro Tiene que controlarlo Tiene que ¿Sabes? Y demás Porque Eh... Atreus tiene El poder Es por detrás ¿No? Atreus tiene El poder De Espérate Que ha dejado De Es por aquí ¿No? Atreus tiene Los poderes De una gigante Y los poderes De Kratos ¿Vale? O sea Y además Le vienen Joder Es que le vienen Es que se ha pillado Buenos genes ¿Sabes? Solo voy a decir Una cosa más Si no puedes ser Tú mismo Podrías sentir También Que no te es posible Seguir tu propio camino ¿No te resulta Eso Nada familiar? Y bueno Y bueno Lo que estamos viendo A lo mejor Buena Thor Muy buena Thor Vale No me he dejado Nada por detrás ¿No? No lo parece Sigamos Eso Vendremos Con Kratos Por aquí Vendremos Con Kratos Por aquí Gente Me ocupe ¿De cuál? Venga Thor Que es para hoy Te has perdido Invocación 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 runica Ardilla amargada Tío Invoca una ardilla Espectral Que escarba En busca De una piedra curativa Bueno No me interesa La mejora es Aumenta el número De piedras curativas Y Aumenta aún más El número De piedras recogidas Esto puede estar bastante bien Pero no para Atreus Para Kratos En todo caso Vale Pues por aquí No es esto Si no es por aquí Por aquí Es por esta zona Será por Ah Que puedo ir por aquí Yo Vale Es que Parece estúpido Quejarse De lo que no podemos Cambiar ¿Quién dice que no podemos? ¿Quién dice que no podemos? ¿Quién dice que no podemos? Exacto ¿Quién lo dice? Por cierto Es que creía que esto Con Kratos Había que romperlo Para hacer algo ¿Vale? Porque era como un bloque de hielo Pero no Así que a lo mejor No venimos con Kratos Por aquí De hecho Dudo bastante Que vengamos con Kratos Por aquí ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Digamos que esto Ok Ah Quedan más Muy bien Muy bien Muy bien Ahora que hay algo más No lo parece ¿No? Venga Thor Sigamos El taller De Ibaldi Queda lejos ¿No? Ya basta ¿Para qué quieres El taller de Ibaldi ¿No? Para nada ¿No? Se supone O sea Se entiende Que el taller de Ibaldi Sigue con la niebla Mierda Aunque imagino Oh Hablar sobre los problemas No es quejarse Es sano Buena Eh Si Necesito un poquito de ayuda La verdad es que El espada Está jugándose Tiene suerte De que esté ayudando Venga Venga He hecho el No he hecho el ataque Que crónico ¿No? No 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 Me lo quería cargar Con R3 Que mierda Tío Me encantan Los infernales Les arreas Un porrazo Y Poff Problema resuelto Sin pensar Sin sentimientos Yo creo que Thor es bastante sensible Dentro que cabe Lo escuchamos con Hablando con Sif Y demás Y la verdad es que No sé Molo Molo bastante La conversación ¿No? Como los padres Están preocupados Por Por Thor Bueno Vamos a ver Por donde es Por aquí Es más adelante Nada Dale Será divertido Ah Por ahí No creo que eso sea Donde tenemos que ir Sí Ha sido divertido Para mí Ha dicho que por aquí Entonces no es Vale Pillamos esto Ok Un poquito más de plata Y un cofrecito Ok Tengo Tascardiano Y tal ¿Qué piensas decir Cuando las vuelvas a ver? A Siv Yatru Digo Si el Padre Supremo Está satisfecho Da igual Mira chico No necesito que resuelvas Mis problemas familiares Encontremos la máscara Y vayámonos de aquí Claro Pero mi pregunta es ¿Por qué tan ¿Por qué quieres hacer caso Al Padre Supremo? ¿Sabes? Ábrelo anda Crack Ya está ¿no? Vale Porque estaba pensando A lo mejor puedo abrir Otros caminos ¿No? Como ha dicho Thor A ver cómo sube ¿Estás disfrutando De la libertad? Aquí fuera Sin Fadir Vigilándote ¿Sin Fadir? Sí Supongo Lo que pasa Es que estoy acostumbrado A otra cosa Pero está bien Tienes Fadir Fadir es el padre ¿No? Entiendo Sin tu padre Vigilándote ¿No? Ojo Parece que tenemos Que subir ese acantilado No Pienses Es mejor Cuando no me pilla De sorpresa Sí Es mejor Es mejor Bueno Pues sigamos Todo congelado Qué guay Mucho hielo Venga A ver Región descubierta Campos De bruma Estamos ya En la parte Claro A lo mejor Ya no hay bruma Por eso Por el ragnar O sea Por el Puede Voy a ver ¿Eso qué es? ¿Por? No le he pegado Una vez y lo revienta, tío Vale Ok Bueno, de momento a seguir el camino A ver esta lápida Esto sí que entiendo que será con Kratos, ¿no? Entiendo que esto no lo podemos hacer ahora Porque Thor es demasiado cheto, ¿no? Bueno, pues nada A seguir ¿Alguien más? No, ¿no? Venga Seguimos Cuidado que te caes, amigo El combo de atreces Muy largo, ¿eh? Vale, por ahí ya vemos cosillas, ¿eh? Más interesantes Y por aquí arriba no se puede ir Espero que todo vaya bien cuando vuelvas a ver a Sif y a Thor Bueno Tener esperanza es mejor que pensar Es un comienzo Vale, a ver, Thor Ha recaído con la bebida, ¿vale? Él prometió, imagino, que no bebería nunca más Y... Y ha recaído Y entonces ahora está la lamentación Está triste, ¿no? Porque ha recaído y tal Y... Imagino que Sif lo sabe Y bueno Tiene apoyo familiar Parece que los quieren un montón, ¿no? Pero... Pero claro Se siente un poquito culpable de no haber conseguido De haber fallado, ¿no? Venga, tú, fuera Si no te lo cargas tú Me lo cargo yo De todas formas En esta zona sigue habiendo La nieblilla, ¿eh? Hmm Es aquí Ojo Otra vez Que no se te caiga esta vez, ¿eh? Te tengo Pues menos mal que me tienen Ha faltado poco Gracias, Thor No iba a perder esa masa Loki, lo has logrado Estamos a punto de grandes cosas Todo nuestro trabajo juntos ¿Cómo me tire ahora el hijo de puta esto? Bueno No, no, no No, no, no Esa es la persona Y tu esposo Está bebiendo otra vez Solo Únicamente Porque ha querido Hacerlo Eso Es verdad En verdad Wasif ¿no ves lo que está pasando? no nos está protegiendo Magni, Modi, nuestros hijos les contábamos historias junto al fuego no te acuerdas? les hacíamos caballos de madera, jugábamos y reíamos hasta que se ponía el sol y se quedaban dormidos en nuestro regazo los arrojaron a los problemas del padre supremo como cuchillos contra una pared ¿y para qué? y si tú eres la siguiente tú mataste a mis hijos duermes en sus camas has vuelto a mi padre contra mí, mi hija no sé lo que me está pasando lo sabes y por fin he pensado en algo que enseñarte pero la más que rara tenemos nosotros grande Sindri del tirón tenemos lo que Odin quiere va a venir todas las cosas Odin a por nosotros solo digo eso Odin está siendo super bueno porque quiere la máscara ahora ahora puede que se vea el verdadero Odin y controlamos a Grato ya ¿y la espada la tenemos? no la tenemos en tu casa hay tanta gente y tanta tensión ¿no echas de menos cuando estábamos solo los tres de aventuras? es posponer lo inevitable exacto hay ideas peores quiero enseñar a todos la máscara pero no hay prisa no no las vamos a enseñar ya yo tengo tengo ganas de continuar con las principales ya haremos algún capítulo de yo que sé o dos capítulos a tope de misiones secundarias pero me interesa bastante ese hostia verás 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 o sea Odin ya sabe que nos hemos teletransportado Odin se acaba de enterar que ha matado que que Kratos ha matado a este a a Heimdall Heimdall entiendo que será muy importante y yo creo que Odin ya lo sabía pero se hacía el sueco bueno no perdón perdón claro que lo sabían todos sabían de la muerte de Heimdall no sabían quién había sido ¿vale? hasta ahora ¿no? que han dicho ha sido Atreo no sé qué no ha sido su padre pero igual Odin quizás ya lo sabía el tema es que ahora que Atreo se ha alargado Tyr puede venir o sea puede venir no ahora Tyr puede decir si habéis matado a Heimdall que es importante os voy a matar a Freya aquí delante no a Freya no perdón al hermano de Freya haciendo que todavía sea todo bueno Freya más vengativa en fin se viene se pueden venir cosas se pueden venir cositas y por ello voy a guardar guardado número 13 pero antes tenemos que hablar de la máscara pero uff en algún momento veo voy por ti acompáñanos a la mesa si te vas a quedar ¿ves? te dije que la clave era traerlo a casa porque le arreaste con un martillo la magia enana no tiene sentido ¿verdad? pues sí con ladridos mira hijo de puta acaba de aparecer ¿eh? exacto no estamos a salvo ni aquí no tenemos elección hay que buscar a Surtur soplar el Jalarhor ni hacer justicia con Odín ya prenderías fuego a todo Asgard y lo llamarías defensa propia alguna vez sugiere planes o se limita a mearse en los de los demás el plan más obvio está delante de tus narices no necesitamos a Odín para usar esto podemos colarnos en Asgard y hacerlo nosotros delante de él obtenemos el conocimiento necesario para destruir esta profecía de guerra de una vez solo que y me vas a disculpar no tienes forma de entrar en Asgard ojo no es la validad ¿no? ¿así que esperas que se cuelen en Asgard soplando un cuerno que suena en todos los reinos? y yo espero que te vayas a tomar vientos por favor piénsalo pero Freya no dice nada de oh es que no me he entrado yo bien pero a Freya el gigante el tulmuro como se llame no me acuerdo el que construyó la muralla le comentó a Freya que había una zona con por donde podía ¿qué pasa? ¿en qué piensas? en muchas cosas pienso que tú deberías saber en primer lugar cómo entrar por la muralla porque hay una una zona secreta para entrar eso es lo primero que pienso y todavía no has dicho nada sobre eso habría sido la pena dejárnoslo a mí no me pidas que tracen los planes pero te escucharé en cuanto tengas lo que necesites vale tengo piedra de resurrección vale estupendo pues ya está hasta luego está ya completa creía que le iba a seguir faltando un trocito pero no la hemos completado al 100% con lo cual ahora Odin ya podría mirar por la grieta por tanto lo que le acabamos de robar es lo que lleva buscando toda su puta existencia toda y el hijo de puta este nos está comiendo la cabeza para que vayamos directamente a Asgard seguramente él nos mueva hasta donde Surtur sigue vivo la verdad si llevo sin ver a los gigantes de fuego casi una eternidad según la leyenda está esperando a su día si pudiéramos dar con él bueno a ver objetivos no que parecen por un lado tenemos lo de buscar a Surtur vale para luego tocar el cuerno y hacer que vayamos al combate porque Surtur al final es muy importante porque es el que se carga es el que se carga Mithiar yo entiendo que Surtur al final seremos nosotros porque es el gigante de fuego con espadas de fuego tal yo tengo las espadas de caos que es lo mismo así que entiendo que yo seré al final la representación ¿no? sabes que respeto tu opinión pero tienes que aceptar la posibilidad de que la guerra sea la única forma de hacer justicia con Odín sí y sé que eso te importa aún más que tu vida o que las de todos toma sí, sí, sí te acaba de dar ¿eh? Freya te acaba de dar un montón y eso acaba de darnos a nosotros en todas las mentes decir vale Freya es verdad está loca y está nublada por la venganza es que es jodido es jodido Sindri no dice nada ¿no? bueno no hay que esperar más esta máscara y las respuestas fáciles que promete esos atajos siempre obligan a pagar un precio Atreus tú la has llevado ¿qué te parece? es una oportunidad en lo peor tendremos algo que Odín quiere tener y si no nos dará las respuestas podremos crear nuestro propio camino sin que haya muertes genial ahora solo hemos de ir a Asgard ah vale que nos quedamos con lo de Tyr y ahora va a venir con nosotros claro que sí yo también ahora está claro para esto os hago falta este es mi propósito una vez más cargaré con mi lanza y os llevaré a Asgard Grato no le vas a dar tu lanza ¿no? disculpa pero si podías ir a Asgard ¿por qué has tenido que esperar hasta el último momento para decirlo? exacto es una buena pregunta hermano ojo ojo que lo descubren ojo ojo tiene la carga si conseguimos entrar ahí yo voy a ir a coger a Odín yo no te detendré haremos las dos cosas bien dicho hermano si la máscara no nos da una salida aún tendremos ventaja sobre él me parece bien pues hagámoslo y rápido para cogerlo por sorpresa él odia las sorpresas un momento guapito de cara antes me gustaría oír los detalles sobre este nuevo camino Asgard te va a cargar a Brock empieza es un camino antiguo no podemos llegar desde aquí ¿y desde dónde? deja que recoja mis cosas y te deje está preguntando demasiadas cosas ¿y tú no tienes cosas tuyas? ¿y a dónde vas con esa máscara? Brock eso le pertenece al chico él se lo ha ganado todo lo que tú has hecho no son más que meras minucios Brock no pasa nada claro que pasa esto no me cuadra hay demasiadas piezas que no terminan de encajar como ¿por qué te está llamando Loki todo el tiempo? hombre por eso para crear conflicto ¿qué haces? no me lo creo estaba claro tío pero no sabía que iba a ser así creía que le iba a romper el cuello o algo eso no no era parte del plan pero si se muere estamos en paz por lo de Heimdall y la verdad sales ganando yo voy a matarte tómalo como un plan me ha encantado estar contigo otra vez Freya por favor no se puede estar en dos sitios a la vez Frick cúralo 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 no vayas a arrepentir solo la he herido bien pero no me arrepentiré de matarte suelta a mi hijo yo tengo el control aquí tírame la máscara ya gratos que piensas la coge muy grande muy mal ¿lo ves? tenía los cuervos ¿qué os dije? que grande Kratos y él por favor intenta salvarlo ¿no se cura? no puede no puede ¿no se cura? ¿es posible que se vuelva al lago? ya basta sé lo que has hecho hostia tío te perdono tienes que dejarlo ya no tío no me lo va a morir no puede morir digo nada le rompe el cuello instantáneamente que no lo he comentado y se va no puede morir porque realmente al final siempre nos acompaña para la herrería hostia hostia tío le ha clavado el cuchillito y se ha muerto freya puta inútil todo este tiempo todo este tiempo y estaba clarísimo hijo de puta y tú lo has notado en verdad lo has notado en cuanto visteis el primer lo hacemos ahora 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 matamos a Odin y a cualquiera que se interponga si ahora no hay camino creía por un momento ahora os comento ven ¿qué? ¿dónde? pero un momento eso no importa ¿a dónde vas? a ver a Grecia no puede ir ¿no? se acabó se acabó ¿qué? vamos a ir a a buscar a Sutur al final no lo he entendido no puedes huir de esto Kratos Odin no parará hasta que lo paremos a él ¡ah! vale ¡lo necesitamos! que se quiere largar ¡ah! y el cuerno el cuerno se lo ha dado a Freya el cuerno se lo ha dado a Freya a ver eres gilipollas Kratos no podemos o sea que no podemos no podemos dejarlo tal cual o sea hostia vete punto 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 ostras chaval ostras chaval vamos a ver vale por un momento he pensado vale Tyrnova Tyr Odin es que bueno lo sabía estaba clarísimo ¿vale? estaba estaba claro no lo siguiente y Atreus mira mira Atreus lo triste que está Atreus tú deberías haberlo sabido tú notaste tú lo notaste tío el golpe que te pegó Tyr en el momento en el que en el momento en el que esto ¿cómo se llama? cuando joder cuando vieron el mural de los gigantes de de cuál fue de Groa ¿vale? que decía que la la que Odin estaba equivocado y que vio y que le engañaron ¿no? que Groa le engañó y que no le contó la la joder la teoría no la la profecía completa Tyr se rayó y avanzó golpeando incluso golpeando un poco con la mano a a Loki a Treus le ha estado llamando Loki que eso lo he comentado ha estado iniciando cosas y demás y ¿quién ha estado siempre detrás? curiosamente observando todo y sin hacer muchos comentarios Brock Brock que yo he comentado varias veces ey Brock ¿por qué no está aquí? ¿por qué no habla? ¿por qué no sé qué? pues ahora ha hablado y esto es lo que ha pasado tío pensaba hostia no me esperaba la muerte de los hermanos o de un hermano me esperaba más la muerte del hermano de Freya ¿sabes? pero bastante más Dios y ahora Kratos quiere huir es que huir no vas a conseguir nada creía que se iba a llevar a Treus también te digo cuando cuando tenía Odin a Treus creía que se iba a llevar a Treus y ambos iban a mirar dentro o yo que sé luego antes de antes de eso antes de que apareciera Brock pensaba que íbamos a continuar hacia hacia Asgard y que donde Tyr se iba a transformar en Odin iba a ser en Asgard teniendo tendiéndonos una trampa y en ese momento es donde Kratos tendría que luchar contra Thor moriría y a Treus ahí no podría hacer nada ¿sabes? eso es lo que lo que he pensado tío que 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 chungo obviamente no vamos a hablar con la ardilla no pega padre ¿a dónde vamos? a casa como que a casa tal cual no tendríamos que buscar otro sitio pero es que no podemos no podemos dejarlo tal cual y Freya y los demás ¿qué pasa? ojalá que diga a casa y es que claro que no es posible tío la máscara no la tenemos nosotros la tiene en mano de Freya y el cuerno creo que lo tiene la misma Freya así que se han quedado solos esos dos Sindri no sé a dónde ha ido no sé si ha ido a llevarse el cuerpo o algo hacia dónde se encuentra que grande tío en busca de consuelo pues nada la ceremonia de nuestro seguramente cuando cacemos diremos no podemos huir tenemos que hacer cosas vamos a ello antes vamos a visitar a los lobos ¿podemos visitar a los lobos? no nos han cerrado todo vale ok pues venga es momento de duelo gente es momento de perseguir a un animal y ah coño no si estamos yendo por lo de los lobos vale vale hay que ir por aquí ¿no? entiendo joder colega hay una cosa que no me gusta mucho del juego y es la banda sonora o que no me parece de la calidad suficiente pero claro en cuanto a gusto por aquí solo necesita espacio si si necesitamos ahora poner la mente en otro en otro sitio y una vez que alcancemos nuestro objetivo hablar de de lo que acaba de pasar es que mira es que Atreus también tiene que estar rayadísimo bueno todos ¿no? es que nadie es que soy gilipollas es que es el tema nadie ha sospechado la violencia nos cambia no eres débil por sentir sus efectos todos sentimos sus efectos por ahí vamos en la buena dirección yo no estoy viendo ningún rastro ah grande si esas ramas sigo yéndolo joder el cuchillo brock la cara de sindri hijo lo ha matado con cuchillo tío que cosa más rara y un cuchillo especial entiendo porque se lo ha cargado codo arriba precisión no velocidad exacto y lo queremos matar seguro que lo queremos matar exacto bien no es necesario ahora corre y nosotros no lo entiendo cuando un animal está herido tiene que detener la hemorragia o morirá nos han herido y esto es una distracción que grande tío es culpa mía no es culpa de Odín no tú no clavaste el cuchillo anda que también brock morirse por un puto cuchillazo tío es que es para flipar ¿no? creo que sé donde puede haberse metido que a ver el tema hostia es que yo lo hubiese matado rompiéndole el cuello la verdad es verdad que no podría despedirse con sé lo que hiciste con tal pero daría otra historia de Sindri ¿no? en plan contando uy no he podido comentarle a por supuesto no he podido contarle a a brock que que yo le salvé ¿no? que que tiene un un cacho de alma menos una cuarta parte menos porque porque tal ¿no? sentirse como así como que no se pudo sincerar hasta que lo supere es verdad que la joder las acciones tienen consecuencias que te lo recuerden no es castigarte eso parece si Kratos sabe mucho de eso tío hostia se va a rayar a Treus ¿eh? que esto hice esto y pasó esto chungo hice esto otro y pasó esto chungo todo lo que hago tiene consecuencias negativas tendremos que encontrar en algún momento las consecuencias positivas ¿no? a Treus no podemos ver el vaso medio roto si hubiera visto el engaño en el que caímos todos detenido un ataque que no podías predecir no seas ingenuo a Treus exacto tu padre tiene razón hay cosas que ni los dioses pueden controlar el tema es que no había que es que claro es que huir y todo el rollo todo por culpa de Sif todo esto lo ha ocasionado Sif y ojo porque esto también va a ser importante a lo mejor Sif o sea a lo mejor Odin culpa Sif de todo esto y Thor la protege y entonces se ponen en contra de Odin o algo no lo sé tío lo que sé es que Kratos muere a manos de Thor aunque yo siempre he visto un pequeño momento de luto un pequeño momento de no pensar en las cosas ¿sabes? de descansar mentalmente por así decirlo y luego y luego bueno intentar comprender lo que ha pasado poder el pobre Sindri tío pero es que cuando no me ha gustado mucho que haya sido tan tan agresivo todo esto ¿no? porque es como el único es como por un momento vale parecía que se iban a dar cuenta ¿no? cuando Broke empezó a hablar y la y la y Mimir dijo sí sí es verdad sí todo este tiempo has podido ir hasta Asgard porque no lo he comentado antes y él se ha defendido es que no quiero la guerra tal tal vale ok cuela por su arco de personaje ¿no? por cómo está haciendo Tyr que quiere la paz el tema el tema es que luego le siguen preguntando tío no sé me hubiese gustado más que se hubiese visto un poquito más pero claro es que entonces los desarrolladores querían la sorpresa a mí no me sorprende porque joder me fijo mucho ¿no? en las cosas o me intento fijar por ejemplo una de las cosas que no me fijé en el anterior God of War y que era lógico pero muy lógico y muy fácil y lo que pasa es que no sabía que eran que eran de ese material eran las flechas de Atreus ¿no? las flechas verdes de Muérdago pero es que el Muérdago pues no no lo conozco realmente es una planta que no sé cómo es o sea más o menos lo sé pero a la vez no entonces a mí me sorprendió completamente cuando con la flecha de Atreus Baldur pues se quitó la inmunidad ¿no? o sea no sabía que cuando que eran que eran bueno no si lo sabía si lo sabía ¿no? o no no sé si me di cuenta porque Freya ¿hay alguna posibilidad de traer a Brock de vuelta? Sindri lo hizo una vez tal vez podamos dar con el modo de repetirlo pero que no quiere tío hermanito cuando a un alma le falta su fulgia su rumbo y abandona su forma corpórea como la de Brock bueno no puede llegar al lago de las almas no sólo está muerto le han negado la entrada al más allá no hay nada que podamos traer de vuelta se ha ido de verdad Atreus si pudiéramos hacer algo te prometo que lo haríamos lo sé pero ¿qué me estás diciendo? o sea ¿qué me estás diciendo ahora? que cuando muera cuando cuando muera Sindri no se van no se van a encontrar en más allá o en Hellheim o donde sea joder eso es más triste ¿no? porque como le falta un cacho de alma joder joder tío ahora no estamos para relatos ¿a que no? Mimir ni tampoco estamos para explorar si yo también me molaba así es te seguirán a donde quiera que vayas hermanito si quieres navegar que sea un lugar concreto solo queda asumirlo tío ya vendremos aquí no es el momento el elevador del final del puente debería seguir funcionando podemos subir al templo aquí madre mía tío no triste el Atreus normal Kratos se la suda un incordio menos ¿no Kratos? hijo de puta viniendo aquí por primera vez ostras muy buena tío no voy a pillar ni el cofre tío es de poca vergüenza poner un cofre hostia tú ¿qué estás haciendo? ¿una espada? ¿una espada? y yo espero que no culpe ahora a Atreus me he perdido a mi madre tú algo sabré no dejaremos no dejaremos que Odín se salga con la suya el mismo Odín al que invitasteis a mi hogar nos engañó a todos pero algunos fuimos más necios que otros ¿verdad? os lo he dado todo mi talento mi amistad mi casa mis secretos mis tesoros y aún seguís pidiendo y aún seguís pidiendo y ahora ¿qué me queda? ni siquiera mi familia trabajando con las manos desnudas podemos iros a tomar por culo de Podemos nada estás tú solo no importa el precio si quieres hacer algo apártate de una vez de mi vista vámonos déjalo muy duro muy duro yo pensaba que éramos familia esperamos vuelve a casa y prepárate para la guerra ahora sí joder tío que se muera de un apuñalamiento es un poco triste tú no me ha lo entiendo ¿no? pero no me ha gustado preferí algo más no sé tío que le rompiera el cuello la verdad no vamos a hablar chicos vámonos y por aquí esto está más que cerrado ¿no? blocadísimo por aquí esto no está no hay forma de arreglarlo ¿verdad? no pero sé que me sentiré mejor cuando hagamos justicia con Adin justicia no buscamos justicia sino venganza cada camino que cojo me lleva de vuelta a la venganza ¿será eso lo único que nos quede? tenemos que volver con Freya pero no sin antes pillar estas cosillas a ver ¿qué pone aquí? no guerras a buenas horas todas era la batalla por el corazón y la mente de la gente Yelmo de Tir ¿por qué no sale nueva runa? leída vamos a leerlo placa pectoral de luz guía bueno insuficiente ya ¿no? mucha suerte pero nada pero ¿pa' qué? ¿qué más tenemos por aquí? nada más ¿no? ya está vale otra cosa vale sí lo de la joder estoy yo ha sido durito ha sido durito joder sobre todo la escena con Sindri uff la escena con Sindri me ha tocado más joder vale estábamos con lecciones ¿no? saber vale a ver lanza de Tir desea la paz prepárate para la guerra yelmo de Tir ganamente no guerras grabado en un yelmo de la estatua de Tir una filosofía radical para un dios de la guerra exacto es que el dios de la guerra de Tir era intentar no hacer la guerra pero si hay que hacer la guerra pues ganarla con el menor número de bajas vamos vamos de verdad a la guerra a esto hemos llegado si cuando estábamos en Svartalfein buscando a Tir no era esto lo que quería lo que pretendía y menos si pasaba por perder a Brock y Tir realmente está muerto ¿no? entonces o sea Tir no existe vamos a luchar que lo necesitamos un poco para despejar nuestra mente ya lo comenté Tir está muerto nos lo dijo nos lo dijo Mimi nos lo dijo Brock por eso Brock cuando se lo arrebatamos todo a Sindri ¿qué hace? se lo arrebatamos todo a Sindri no te toques muy a pecho a quien habla desde el dolor a Treus aunque hable certeramente las cosas pasarán y él lo asumirá vale ¿lo veis? vale pues joder tengo que tener cuidado porque como esquive y haga esto se queda mucho tiempo y yo esto puedo hacerlo siempre porque puedo esquivar ¿vale? puedo esquivar en cualquier momento ¿lo veis? puedo cortar la animación como veis ahí o como acabáis de ver en este último combo pero en cambio si hago esto no puedo esquivar ¿veis? esto es lo más rápido que me deja esquivar entonces eso es una putada vale importante darse cuenta de esto ¿eh? Fragni la ferviente ¡Fragni la ferviente! ¡Por el rey! ¡Fielpa! ¡Fragni la ferviente! ¡Fragni la ferviente! eso es buenísimo en verdad esta danza bueno ¡Uy! eso lo había esquivado bastante mal ¿eh? no, no vale bueno es que bueno quería ¡Fragni la ferviente! 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 Muy bien. Es bastante fácil, en verdad. Mierda. No. Mierda. ¿Me da tiempo o no? Hijo de puta, hija de puta, tío. Tenía que haber esquivado el ataque fuerte y haberme comido el otro. A tomar corpulo. ¡Correpiéntete! ¿Eso es todo? ¡Hasta nunca, escroto inútil! Cabecita fuera. Hazme un favor, hermano. Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos, trátalos de igual manera. Los nueve reinos te lo agradecerán. Hola, Mimir. ¿De qué conoces a estos espíritus? Guerreros berserker. Esto que son como las... ¿Las Valkirias, entonces? Me he enfrentado a mi primera Valkiria. Guay. Pues me esperaba que hubiese Valkiria, realmente. Bastante truño, también te digo, ¿eh? Como... O sea, muy fácil. A ver, es verdad que he muerto varias veces, pero la mayoría de las veces ha sido porque... Coño, porque he esquivado y he golpeado. Y eso hace que un combo muy largo y tal. Pero el patrón de movimiento es muy simple. O sea, es muy, muy simple. Es para pasársela a la segunda, ¿sabes? Vale. O que sin que te toquen. Yo porque me motivo y digo, venga, voy a hacerle un ataque fuerte, rúnico, donde no pega. Pues, la lío, ¿no? Pero en fin. Protector de cintura. Nos quita defensa, nos da vitalidad y suerte. Nos quita rúnico. No lo quiero. Es bonito. ¿Cuál es la historia? No es momento de reabrir viejas heridas si a ti te da igual. Muy bien. Ojo. ¿Y esto? Una empuñadura, ¿no? Bueno, hay que volver. Viene el combatillo. Sé que deberíamos ir a ver a Freya, pero no me importaría quedarme en Midgard. Ah, misieles secundarias. Sí. Pocas aventuras finales para que se nos quite el mal sabor de... Bueno, de todo. Vale, yo voy a continuar la misión principal. Lo que sí que quiero es guardar, porque imagínate que luego no puedo hacer misiones secundarias. A ver, a ver, a ver. Si nos ponemos en el lado jugable del juego, entre comillas, ¿vale? Para hacer todas las misiones secundarias y todo eso, se entiende que Kratos y Atreus sobreviven. Y Mimir también. Y ya está. Al menos esos tres, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan hacer las misiones secundarias. Eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Ahora bien, también te pueden decir, oye, como fue en el juego anterior, asegúrate de tener todo lo necesario y de hacer todo lo que quieras, que luego no va a haber vuelta atrás. O sea, que si quieres hacer todo lo anterior, misiones secundarias, las tienes que hacer ahí. Porque luego a lo mejor se te muere Atreus, te muere Kratos y a tomar por culo, ¿no? O sea, queda poco de juego. Yo me esperaba más. O sea, está bastante bien. No, la duración es brutal. No me esperaba tanta duración realmente. Lo que pasa es que ya luego, dentro del juego y viendo lo que ha pasado, yo ahora mismo lo que me imagino es que Kratos va a morir. Tendrá que pasar algo para sacar a Kratos del inframundo o para, yo qué sé, usarlo. Y luego terminar la batalla, ¿no? O sea, que quedarán, yo qué sé, yo cuento como seis horas, ¿no? Mínimo. O más, pero... No sé, tío. Vamos a ello. O sea, si este es el último, o sea, si yo ahora termino el juego, me quedaría un poco loco, porque no es algo que espero, la verdad. No es algo que esperaría. En busca de consuelo se ha completado. No veo por qué no. La puerta trasera que usó Odín para entrar fue también su día de escape. Sin el condenado cuervo escondido en el escobero, la casa debería ser segura. Y no dejará de lado a sus aliados para vengarse. Sí, ahora es la venganza de todos. Y ya no tenemos al Tyr falso para volvernos locos. La pregunta es... Una parodia del deseo de paz de Tyr. Y del mío propio. Habrá... La pregunta es... ¿Hay un Tyr vivo o realmente está muerto? Porque quizás debamos buscar a Tyr. Al final Tyr es el que comanda, ¿no? Es el comandante, ¿no? La cosa es... Y como yo ya os dije, en una teoría, Tyr es Loki o es Kratos. O sea, Kratos o Loki es Tyr. Por diferentes razones, ¿no? Porque Kratos... Pero, ¿pa' qué otra misión de estas? Y... Y si crees sin control, las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas y caer. Lo cual no es ideal, considerando que sostienen todos los reinos. No soy jardinero. ¡Qué barbaridad! No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas. Pero te pediría que estuvieras vigilante por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones. Normalmente ramonean en el árbol y lo mantienen a raya. Lamentablemente, Amargada decidió que sería gracioso incitar a Arrogante a que los soltase. Si te encuentras a los ciervos durante tus viajes, te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa. Le pediría a una de mis ardillas espectrales que lo hiciera, pero... No hacen más que comer el pienso que les doy. Supongo que por ser la comida más deliciosa que hay en los nueve reinos. Hablando de... Ven, toma un poco de pienso. Cuando encuentres a un ciervo, el pienso lo calmará. Después alguno de mis espectros lo traerá de vuelta aquí. Ah, y no os comáis el pienso, por favor. ¿Ha dicho ciervo? Será cuervo, ¿no? Ah, no, ciervos, vale. Había entendido la primera vez cuervos. No, pero venga. Sé qué decir. Estoy desolado desde que he sabido lo que ha ocurrido a Maese Brock. Y pensar que algo así podría pasar en mi hogar precisamente. Me asquea y lo siento en el alma. ¿Está bien, Maese Sindri? No, pero al menos está a salvo. Ha vuelto a Midgar. Ya veo. Solo puedo imaginarme por lo que estará atravesando. Cuidaos mucho los dos. Viajad con salud y seguridad, amigos míos. Y se supone que tenemos que encontrar más ardillas porque solamente hay dos ardillas, ¿no? Estaría guay diferentes poderes rúnicos, ¿no? Donde encontráramos... Bueno, hemos encontrado la ardilla... Es que hemos encontrado un poder rúnico. Que es ardilla amargada. Ah, bueno, sí. Pues eso. Estaría bien que hubiese otro que fuera ardilla arrogante. Ardilla no sé qué. Y tuviera diferentes cosas, ¿no? Arrogante, pues. Pilla gira. O ardilla furiosa, yo qué sé. Ya estoy aquí. ¿Has vuelto? Sí. ¿Estás con nosotros? Bien. Es la hora. ¿Es la hora de qué? De la guerra. De que unamos a todos los reinos contra Odín de una vez por todas. Tir intentó unir los reinos. El Tir auténtico. Todos lo amaban. Y hasta él fracasó. Mejor no fracasar. O no quedará nadie para intentarlo. Esto es el Ragnarok. Y Odín ya conoce cada uno de nuestros malditos planes. Hemos perdido el elemento de la sorpresa. Más que eso, solo hay un modo de llegar a Asgard y no es útil. El Jalorgorn. Significa entrar en el Templo de Tir. Aquí. La muralla de Asgard está aquí. Los Seinjeriard de Odín defenderán el espacio intermedio. Así que necesitamos ejércitos propios. Tantos como respondan a la llamada. En un número que Odín no prevea. Y eso para ganar la muralla. Para atravesarla debemos encontrar a Surtur. Un ratatosco nos ha procurado esto. Otro huevo. Iremos los tres. Sé dónde buscar. Espléndido. Aliados. ¿A quién podemos conseguir? Yo iré a Halheim. A reclutar al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. Así de fácil. Vale. ¿Unir a los elfos después de siglos de guerra? Bueno. En Alfheim me aprecian. ¿Y tú? ¿Havanaheim? Sí. Buscaré a Sigrun. Y reuniré a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim ni Jotunheim. Eso solo nos deja Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¿Sindri? ¿Estás seguro? Nosotros vamos entonces al Reino del Fuego, ¿no? No me gusta, ya lo he dicho, ¿eh? No me gusta la banda sonora de este juego. No me gustan los momentos que utiliza la banda sonora. Este tema, que es el de las espadas de caos, que es el de... Es que no pega, tío. O sea, después de haber... Después de haber sonado en el anterior juego, en los momentos en los que ha sonado, que suene aquí, o que suene por ejemplo con la charla de Odín, o cosas así, es como que no está bien... Es que no está bien usado, tío. No está bien mezclado, no está bien los tiempos, no está bien nada. Para mi gusto. Y claro, lo que... No lo he dicho, perdón. Que te calles, coño. Pero es lo que iba a comentar. Ahora que se nos va a unir la otra herrera, para poder mejorar las armas, ahora la herrera va a aparecer en todos los reinos. Sí. Tú, amiga. Tú te has enterado de que Brock ha muerto, ¿no? O sea, que te da igual, ¿no? Sí, bueno, ya lo haré. Ya lo haré. Aquí es que no tengo más nada que mejorar. Yo pensaba, a lo mejor consigo algo de, yo que sé, de Asgard, pero claro, no hemos ido a Asgard con Kratos. Nunca me fijé en lo limpio que tenía en lugar hasta que... Hasta que... Total, ¿eh? Asgard ahora se va a poner en plan lo opuesto a como era. Va a empezar ahora con la suciedad y tal. No creo, ¿no? No tan así. Pero bueno. Voy a seguir guardando. Bueno, no voy a guardar aquí. Porque entiendo que ahora mismo podemos ir a cualquier sitio, ¿no? ¿O no? Y ahora mismo podemos viajar a cualquier sitio. Vale, yo ya tengo el guardado. Así que, venga. Vamos a Muspelheim. A ver, eh... Primero. Vanaheim. A Vanaheim, que es el reino de los dioses Vanir, está yendo Freya, ¿vale? Que es la líder y todo el rollo, ¿no? Es muy buena en eso. Luego, con el tema de aquí, de Alfheim, el reino de los elfos, ahí ha ido Freyr, ¿vale? El hermano de Freya. Ya que los quieren mucho. No entiendo por qué, pero los quieren mucho. Luego, a Nilfain, no sé quién ha ido. A Helheim ha ido el colega este, que se llama... Heastly Billy, o como cojones se llame él. El amigo de Freya, ¿no? El que era antes un jabalí. Por la cara, ¿eh? Que apenas lo conocemos al tío ese. Vale. Luego, a Nilfain. Tenemos que ir nosotros ahora. Y Spartalhain ha ido Sindri, que es el sitio de los enanos. Y luego quedan dos más, que es Asgard bloqueado y Jotunheim bloqueado. A Jotunheim no hemos ido, ¿verdad? Con Kratos, pero no podemos ir, ¿no? Y a Asgard entiendo que tampoco podemos ir así, tal cual. Vamos a ir a Nilfain primero, porque a lo mejor conseguimos algo con el tema de los pajarracos. Con el tema de los cuervos. ¿Cómo permaneció oculto tanto tiempo ese cabrón lunático? Poner un cuervo dentro del escobero ya fue toda una osadía. Pero además tuvo que evitar que mirásemos dentro mientras él estaba en Asgard. Su desconcierto, su dolor, todo fue una historia creada para que no preguntásemos cuánto tiempo llevaba encerrado. Contaba con que le mostráramos empatía y dejáramos atrás el escepticismo. Nunca creí que la compasión fuera una debilidad. Pero él la usó como tal. Desde luego. Os lo comenté. O sea, está todo el rato en sus coeros. No sale, no sé qué, no sé cuánto. Justo aparece cuando... ¿Sabes? Que no. No colaba, tío. No colaba, pero nada. Y es que además, no desde el minuto uno, pero desde hecho yo pensaba que había dos tiras al principio. Y también pensaba que íbamos a tener que ir al pasado, por cierto. Por el tema de que Jotunheim, quien llamó a la serpiente, ¿no? Quien hizo sonar el cuerno y tal. ¿Este quién es? Esta es ella, ¿no? Que te calles. Vale, ya podemos abrir un cofre más. Coraza de lágrimas de cuervo. ¿Qué es esto? Baja probabilidad de suerte y obtener niebla sanadora al golpear a los enemigos. Ojo. Vale, es que si tuviésemos mucha, mucha suerte, ¿no? Tendríamos más posibilidades de curarnos. La cosa es... En verdad no está mal, ¿no? Si quieres jugar, ojo, y además me mola. Que es lo peor. Que me mola, ¿no? Pero claro, que comparado con estas... Pero estas están guapas. Pero es que claro, bajar 25 de fuerza es mucho, ¿no? Es quitarle mucho. También es verdad que te sube 58 de defensa y te aumenta 25 de suerte. Pero también te bajan muchas cosas. Te bajas fuerzas irrónicos. 22 de 28. Me quedan 6, ¿eh? Son bastante. Ojo. ¿Los cuervos pueden estar por ahí arriba? No, ¿no? Entiendo que el cuervo será verde. El que esté por aquí. Porque es que aquí hay un cuervo, si no me equivoco. ¿Lo ves? Cofre legendario 3 de 6. Y ojos de Odín 0 de 1. Ojo. Ahí hay uno volando, ¿eh? Eje ese. A ver, no tiene sentido. Ah, no. Hay varios volando. Digo, es que si hay uno volando, lo mejor es una pizza, ¿no? Yo pondría... Claro, pero es que no puede golpear a todos. O sea, no puede golpearlos. Aquí sí. No puedes golpear, no puedes tirar el hacha. O sea que por ahí no está seguro. Pues no sé dónde está el... El cuervo, tío. Que hay aquí. Pero ya estará bien... Ya estará bien escondido. Vamos, estará súper bien escondido el cuervo este. Qué pesada está con el orbe, tío. Tendremos que ocuparnos de Asgard, antes o después. Vámonos. Veamos, Pelagene. Vamos para allá. ¿Has dicho que sabes dónde buscar a Surtur? Descubrí los secretos de su santuario cuando fui a Muspelheim con Thor. ¿Thor? No te preocupes. No me dio entrar. No me preocupaba eso. Mira, cuando demos con Surtur, tendremos que convencerlo de que se funda con su mujer sin Mara. ¿Funda? Sí. Es verdad. Cuando los dos se... Bueno... Se unan, crearán un monstruo enorme capaz de destruir Asgard. Madre. Y si tú te unes con la otra gigante, o sea, con la Asgrova esa, ojo, ¿eh? Porque en la profecía se vio que, ojo, ah, no, pero no porque no tendría sentido, ¿no? Es que si os acordáis en lo que pintó, ¿no? En la profecía y tal, se vio que Kratos conocía a Angrova. Y estos compartían el tema de las esferas, ¿no? Y el alma y tal. Luego pasaba lo de... Lo del dios este que hemos matado, el Heindal. Y luego pasaba que Kratos moría. Y si Heindal no era el que estaba ahí representado, que tiene toda pinta que sí, ¿vale? Que estaba representado, pero bueno, imagínate que no. A lo mejor se une a Treuza a Angrova. Pero sería perder a Treu, ¿no? No, no, no sé. No le veo tanto sentido. Amigos, siento informaros de que las negociaciones en Halheim no van bien. Perfecto. No obstante, puede Geráspelger que esté más dispuesto si habla con un miembro de... Bueno, de los difuntos de mi... Geráspelger. Anda, ahora es una ventaja morir. Supongo que estos dos podrán arreglársela sin ni un rato. Hermano, si no te importa. De acuerdo, muchas gracias. Es el águila. Hablamos después. Hasta luego. Geráspelger. Lo dicho, Geráspelger es el águila de allí de Halheim. La llamada se ha iniciado. Vámonos. Mala. Es posible que viesen su profecía y decidieran aislarse en sus reinos para intentar combatirla. Es comprensible. Con suerte comprenderán por qué debe ocurrir ahora el Ragnarok. O sea, si van a unir todos por la muerte de Brock, eso tiene menos sentido, ¿no? O sea... Brock tampoco es que haya sido muy buena gente, ¿no? Con... Con todos los demás. ¿No? Habrá gente que no lo conozca, yo que sé. Hombre, con los enanos crearon una revuelta. No. Me cago en tu puta madre, colega. Existe lo que iba a decir. Madre mía, dispara más. No. Eh, le he dado al... Tío, ¿por qué no me van los controles? Le he dado el E1 cuadrado, tío. ¿Y el perro para qué sirve? Madete ya, coño. Es verdad. Cuidado. Un poquito, un poquito, un poquito, ¿eh? No. Último enemigo. No. Es que... En los peores momentos. Me cago en la puta. Todo el puto timing... De mierda, tío. Es verdad, lo comentó. ¿Eso es una forja? Dijo. Y no lo vi, ¿sabes? Es para crear la... Bueno, es donde imagino que estará creando la espada. Yo que sé. La espada esta de fuego, ¿no? Pero bueno, se supone que todo eso es gigante. Yo me lo he imaginado a Surtur como... Tenemos que estar listos para Surtur. Por si no quisiera ayudarnos. ¿Listos? La profecía dice que él y Sinmara van a fundirse. Pero cualquiera sabe lo que opinan ahora. Intentaría esforzar a unos seres primordiales a someterse. Pues... No sé. No podemos ganar la guerra sin ellos, ¿no? Ahí está el tema que... Oh, escucho. Lo de la forja. Que eso me imagino a Surtur como en... Como en el... En God of War... En God of War... Como en... Como en Thor. Ragnarok. La película. De maravillosa. Vamos a pillar esto primero. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, ahí tenemos uno. Vale, entiendo que tendremos que... Es que no llego, ¿no? Ahora sí. Vale, guay. ¿Dónde están los otros? Allí tenemos otro. Vale. Esto va así, ¿no? Vale, guay. Y el otro... Pues lo ponemos por aquí, ¿no? ¿No llego? Vale, sí que llego. Ahora sí. Bien. Vale, vale, vale. Lo voy pillando. Vale, me falta uno más. Habremos pillado por la izquierda. Bueno, uno por la izquierda. Y otro por tal. Aquí a lo mejor hay otro. O igual, ¿no? Pero uno falta. A ver, ¿por dónde? Vale. Por aquí tampoco. Por ahí entiendo que no. Porque ahí habrá batallita o algo. Y por aquí... ¿Qué pasa? Por aquí. Ah, coño. Que no lo he visto ese. Bueno, eso ya es suficiente, ¿no? Vamos allá. Ya está. Manzanita, perfecto. Dos de cuatro. Ojo. Hay algo delante. Atención. Un espectro. ¡Auto! Ojo. Buena Vale Buena Me he equivocado, pero bueno Y me ha dado, ¿no? Mierda Mierda, tío Lo tenemos Y hay que romper esto Vamos Ya está, ¿no? Es nuestra ocasión Vale Vale, bien, 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 bien Buena Eso hace una cagada Vale, ¿dónde está la otra? Esos pilares parecen frágiles Puede que haya una fuente allí ¡Auca! Cuidado Ojo Vale, voy a cambiar un momento La ira espartana esta Por valor Valor Tengo 44.000 Pues venga Muy buen Muy bien Muy bien Pablo ¡Ahí, tío! Sí, ya, ya. Vale, bien. Vale. A ver, se viene. Qué guapo. Qué mal, Pablo. Vale, bien. Voy a curar otra vez. Ah, joder. Joder. Vale, todavía queda matarlo ya, ¿no? Vale. Muy bien. Estoy... ...muy sudoroso. Busquemos a Surtur. Muy bien, espectro de llama. Perfecto. Serie de ciclón y ataque runico. Ojo, huracán de... Qué guapo. Y que es fuerte. Este es uno fuerte. Aturde un poquito más. O sea, se supone que este es un poquito mejor. Ostras, qué guapo, tú. No lo vamos a poner, por supuesto. Eh... Pocos ataques runico estoy pillando, ¿eh? Por cierto. Muy pocos runico. También es verdad que a lo mejor habrá muchos que me habré dejado, ¿no? Por el camino, lo que sea, porque no lo haya encontrado. Por otra parte, el mejorar la lanza. Tampoco he podido mejorar mucho la lanza, ¿eh? O sea que... Yo dentro que cabe entiendo que todavía... Habrá cosas, ¿no? Que hacer. Vamos a... Mejorar algunas cosillas. Cuatro mil, ¿eh? Ojo. Cinco mil, ¿sabes? Lo que sea, por tenerla ya mejorada al completo. A ver que nos falta todavía el martillo de Thor. O es que el martillo no lo vamos a conseguir al final. Y fue todo un engaño en el... Entiendo que lo conseguiremos, ¿no? O sea, si no lo conseguimos un poco... Un poco raro. O sea, es como decir... No, y yo. Te hemos mostrado algo súper guapo. Que se supone que vas a tener en el juego. Y luego no. Sería un poco decepcionante, ¿eh? La verdad. La puerta rota. Creo que estamos cerca. Además, le pega al juego tener cuatro armas. Las cosas como son. Como en el God of War... Tres o en... Otro God of War, ¿no? Eh... Vamos a pillar esto, por supuesto. Y... Eh... Saber... Y ya están. Vale. Eh... Nos falta un saber, gente. Me lo habré perdido. O estará por aquí. Tiene que ser él. Preguntemos. Y a Sutur me lo imaginaba como... Como gigante, ¿sabes? O sea, me lo imaginaba como en la película de Thor. Ragnarok. Hola. Acércate al hombre ceniciento. ¿Te imaginas que somos nosotros? Pues o no es él o es que nos está ignorando. Vamos. He escuchado un cuervo. No puede ser, ¿no? Hola. A ver quién es este, tío. Buscamos un gigante de fuego. Marchaos. ¿Qué hace? ¿Qué acaba de pasar? Eh, eso no estaba. Primero lidiemos con estos. Eh... ¿Puedes pillar esto? Es que... Se toca la polla. Otro Drogur, a la izquierda. Venga, a ver si me lo cargo. Por favor. Bien. Bien. Y lo mismo me pasa con él. Vamos a bajarlo un poquito. O bastante. Vamos a bajarlo un poquito. Venga, fuera de aquí, campeón. ¡Vamos por ellos! Ya está bien, ¿no? Pesado. A ver si puedes pillar el objeto, tío. Crea todos los cojones. Tu puta casa. Mira. Mira, si es Surtur, tiene muchas cosas que explicar. Sabes que lo necesitamos. Sí, sí. No lo empieces a atosigar, ¿vale? Mejora de armas. Llama de caos. ¿Cómo? Más mejora. Encantamiento de amuleto. A ver. En beneficio de furia. A ira espartana. Los costes del ataque de furia y de salida de ira se reducen en gran medida, pero también se reduce la curación durante furia. Vale, pero estamos hablando de furia, ¿no? Lo que significa que... Es este de aquí. Ok. Bueno. Pero no está nada mal, ¿eh? Esa amuleto no está nada, pero que nada mal. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño guardado. ¿Por qué? Porque... Porque sí. No estoy guardando tanto, o no veo que tenga estos tantos momentos para guardar como en el otro juego. Nos ayudaré. Ok. ¿Quién eres? ¿A quién buscáis? Lo que queda, él. ¿Por qué no nos ayudarás? Porque... No quiero. Tiene barbita, ¿eh? Explícate. Moliremos. Claro. Porque tienes mucho por lo que vivir. Yo no. Ella. No te entiendo para nada. ¿Te mantienes lejos de Sinmara solo para sentarte y esperar la muerte? Al menos, si te unieras a ella... Volveríais a estar juntos. Estamos juntos. Tengo su corazón. Y ella el mío. Qué guapo, ¿no? Pero... Pero... Pero basta. Pero si ni siquiera... ¿Te has enamorado alguna vez? No está nada mal. ¿No es así? Entonces Odín triunfará. Y caerá en todos los reinos salvo Asgard. Ya. Debe morir. Es verdad. Pero no la sacrificaré a ella. Igual que tú no... Lo sacrificarías a él. Y ya está, pues nos vamos Ojo Os lo dije ¿Nos la va a mejorar? Porque os dije que nosotros podríamos hacer lo que podría hacer Sultr Mola, ¿eh? Sí, veo que contienen fuego primordial No son de estas tierras No debería importar Sí, podría funcionar ¿Qué? Ponesas aquí ¿Qué? Y me convertiré en tu monstruo Pero no quiero que ella se implique Pero la profecía dice que debéis combinaros Bueno ¿Seguro que funcionará? ¿Qué más me queda en la vida? Aquí no Seguidme Venga en otro sitio Están siendo útiles las espadas, ¿eh, Kratos? Están siendo muy útiles Vale Sultr ha accedido a ayudarnos Si no incluimos a Simanka Iba a decir Sinmara Cree que su fuego canalizado a través de las espadas de caos Es lo único que puede generar la chispa necesaria Para que aparezca el monstruo que destruirá a Odín Y a Asgard A este hombre de ceniza le da igual su vida Solo le importa lo que ama Lleva el corazón de ella en su pecho Y está separado del suyo propio Ya que está separado de ella Creo que entiendo su sitio Vale, lo que no entiendo es Hay una cosa que no entiendo, ¿no? Qué guapo, tú Y lo que no entiendo es ¿Por qué Odín Va a acabar con todos los otros Es mejor ¿Qué nos espera En la chispa del mundo? Magia Cosas primordiales Con eso tu espada Y mi corazón Nos bastará Creceré Destrozaré Cosas Os va a gustar ¿Pero qué pasará cuando cambies? No lo sé Ya no seré yo Pero ¿Cómo sabrás Bueno Tu nuevo yo Cuando atacar a Asgard? ¿Tienes el cuerpo? ¿No? Ya Entonces bien Bueno Lo dicho Que no sé cómo ¿Al comienzo de todo? Sí ¿Cómo fue? Ruidoso Ostras Tú Bueno Bueno Se viene combate con las Valkirias Imagino Porque eso lo vi en el En el trailer Que aquí en una zona Tampoco voy a comentar más nada Pero Os veo al otro lado Es súper bonito Es súper bonito Fácil Odín sabe que tenemos El Jalar Horn Y que tú tienes la máscara Exacto Tras asesinar a Brock Sabe que necesitamos a Surtur Para iniciar la guerra ¿Pero qué otra opción tenemos? Nada Eso también lo sabe O sea que nos están esperando ahí Vale Se viene con batito guapo Se viene con batito Guapo 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 Vamos a guardar justo aquí Mira que chulada Lo que os decía Que Odín No sé por qué Quiere destruir todos los reinos Menos el suyo Eso es lo único que no entiendo O sea Realmente no O sea Quiere la máscara Para tener el tema de la seguridad Y luego ya Después ¿Qué? Porque realmente Yo no veo Controlar quizás No lo sé La verdad Es algo que no Que tengo que Tendría que investigar luego Porque algo me he perdido O algo no recuerdo Y demás Por aquí se puede ir Pero voy andando Espérate Vamos a ir Porque tampoco hay mucho camino Hay un poquito de vida Lo dice Porque como me estoy parando A buscar otro sitio Tío Es que Meter diálogos De este modo Es que Todo esto Tiene un script De que si me voy por aquí Él no te comenta Coño Que tiene un trabajo añadido ¿Sabes? Es como Que no Que tenemos la espada Es suficiente A lo mejor Se cargan al Suture Hombre Algo sí Que no te acercarás Lo prometemos Suture Clavarte las espadas Será suficiente Para crear este nuevo tú El corazón De sin mar Es frío Que guapo ¿Eh? Guau chaval Que chulada Me gusta mucho Estos Me recuerda a la Skyrim ¿Sabes? Un poco De este estilo Ok Vale Aquí se vendrá El combatito Ahora sí que voy a guardar De nuevo Esto pesado Vale Hay una cosa Que se buguea aquí Como veis Se supone que tengo La espada Pero no está La espada Ahora sí Pero se buguea Vale Se viene combatito Imagino Y Coño Lo había parado Justo antes De la cinemática Ah Eso Si Suture muere El corazón De ella ¿Qué pasa? No Es la La pregunta Que tendría Pero bueno Las espadas Muévete Vamos a imbuirlas Ya tenemos El hacha Imbuida Con él Ojo Matarme ¿O qué? No No Lo del corazón ¿No? Hostia Qué guapo Vale Pero el que muere Es él No ella Qué chulada Muy guapo Oti Cuánto crees Que nos llevará Esto Ojalá Vayamos Por la mitad Del juego Valkirios Los habrá enviado Odín Arrodilla No, no, no De verdad En serio Qué ya he hecho Cuidado 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 Joder Colega Misty Eris Misty Buena, buenos esquives, eh Danos la máscara, dice Hey, hey, esto me lo conozco Y llega, ¿sabes? Y llega, tú Bueno, menos mal O me ha dado ¡Está tardando mucho! Bueno, 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 bueno No me lo puto, creo Vaya cagada, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿A quién mato primero? ¿A ti? Venga ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Kratos, Kratos Buenísima, eso no falla Sutur Nos vendría bien una ayuda ahora mismo Sutur Ah, pero que Sutur se va a convertir en gigante al final No, no están bien, tío No puedo hacer cuadrado triángulo y mover a la cámara a la vez Porque es el mismo dedo, tío Es el puto mismo dedo ¿Qué haces? Es que se buguea, tío Me han sacado las espadas Y luego me las he quitado O sea, es increíble Le he dado Le he dado Pero que me va tarde No sé por qué Le he dado con bastante tiempo, tío Mierda ¿Quieres sacarla ya, tío? Al otro Y no me la apunta, tío Y no me la apunta Bueno, pues nada Nada, tío Me cago en vuestra puta madre Nada, tío De verdad Es que es increíble Es que es increíble, tío Cuidado Cuidado, poco A la izquierda Nada, tío Si no se pierde, de verdad Cuatro años Tarda todo, tío Venga Venga Tomar por culo ya Le he hecho el ataque runico Y no me la he hecho, tío Vale Vale, se puede parar este ataque Muy guapo Buena Bueno, bien Quería que la iba a zunear Pero no A esta A esta Bien, gracias Mierda Au No Menos Vale ¿Qué están haciendo, locos? La otra no la veo No No No, tío Vale A la otra, coño Nada, tío Que le te he dicho Que cambias al hacha, tío Es que me cago en los muertos De Panini Ya, hostia Es que le he dado a cambiar el hacha Pero no, no, no lo hace, tío No lo hace Por eso he apuntado con las espadas Desde el caos, coño No, no he apuntado Porque sea gilipollas Y no sepa que tenga las espadas de caos Joder Pero si fuera complicado Pues mira Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Venga, arriba Pilla, 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 pilla esto Perfecto Bien No sé por qué no me ha esquivado una segunda vez Pero bueno ¿Qué hace? ¿Por qué? Ah, que no puedo ir Ya está, coño Bueno ¡Polvo! Hostia Atrevos Grande Vamos ya, coño Guapada, tú Vamos 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 Qué guapo Sí, señor Curse y Misty A tomar por culo las dos Es muy guapo el combate Muy, muy guapo El problema que tengo es la puta Es que de verdad Tendré que acostumbrarme a pulsar R2 y R1, tío Y ya lo haremos jugando al anterior En el anterior jugaremos con los controles por defecto Porque si no va a ser muy complicado este tipo de combates Donde hay dos enemigos, se van a tomar por culo Tengo que estar mirando donde está el otro Tengo que girar la cámara O sea Quiero tener más control de girar la cámara Durante Estoy golpeando O sea, mientras golpeo Mover la cámara Eso no lo puedo hacer ¿Sabéis? Jugando con los controles que tengo ahora Eso sí Me toca la polla Y esto es así Que yo le dé a sacar el hacha y no me la saque O le dé a cambiar al hacha o a la espada Y no me lo haga ¿Vale? Esas cosas sin que me tocan los huevos Pero bueno Luchar contra dos Valkirias a la vez Es como enfrentarse a la aplastante unión De fuerzas del mar y del cielo Su coordinación en la batalla no tiene parangón Es una pena que su lealtad a Odín sea por elección Y no por corrupción que remita con su muerte Prefiero siempre que una Valkiria luche a mi lado Su objetivo era devolverle la máscara a Odín Y quizá llevarse a Treus de paso Espero que las noticias de su muerte lleguen pronto a Asgard Qué guapo, tío ¿Ha funcionado? Surtur, ¿estás ahí? Llama de vendaval Mejoras de arma Vale, vamos a verlo O sea, vale, para mejorar la lanza Y a ver qué pasa con Surtur Creía por un momento que en el final Surtur se va a convertir ¿Sabes lo que molaría? Que se quiera de fondo, ¿no? Pero bueno, se supone que está ahí A lo mejor es un gigante de hielo al final En vez de fuego, ¿sabes? Vale, pues esto completado Bastante guapo Como decía, creía que al final Se iba a ser gigante el Surtur Y las iba a reventar, ¿no? Más 15.000 de experiencia Y 7.500 de experiencia a Treus ¿Ha funcionado? Muy loco A lo mejor es lo único que no le preocupa, ¿no? O igual sí Y va a llegar el Ragnarok a destruirlo todo Odin no podrá hacer nada Ganaremos Sí, espérate, espérate Ya está A Treus Gafándolo Tal vez solo pudiera haber cosas grandes Ya está A Treus No, 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 no Ahora es cuando muere Kratos, gente Ahora es cuando le toca morir a Kratos Es lo típico Ya nada nos puede detener Y aparece Thor Y nos mata A ver, también sería otra pérdida más Ojo, ¿eh? No sé cómo afectaría a la A Treus Pero Pero se supone que la profecía es así Pero bueno, estamos cambiando cosas, ¿no? O sea Surtur, por ejemplo No se ha unido a la otra Así que No sé ¿Qué es esto? La fuerza del Ragnarok crece Eh, ojo a ese acantilado El terremoto habrá sacudido esto lo bastante Para crear una cornisa Ah, genial Venga A tener que jugar lo mejor posible Con los controles más colocados Y no lo cambio ya, tío Porque estoy acostumbrado Intentan acabar lo que empezaron sus Valkirias Intenta agarrarte A tomar por culo Eh, vale No me ha pillado de mi lado, ¿sabes? Eh, por la derecha Eh, por la derecha Me la juega Me la juega Me la juega Tu muerto Es que no me quería cargar al otro Mierda, tío Me cago en los muertos de Panini Muere ya Ya bicho, tío Sí, sí Pocos han venido, la verdad Guiberno, tío Madre mía con el guiberno, eh Es chungo Pocos se habla de lo bien Ay Le salta automático Eh, poco se habla de lo bien He hecho que están los, los bosses estos, tío Así que Has luchado en muchas guerras, ¿no? Ajá Has tenido algo como el Ragnarok de tu lado Así es Y la criatura no garantiza nuestra victoria Bueno, a ver Como que no Tuvimos la, a los titanes Cuando subíamos por el Monte Olimpo y tal Y, a ver, no sirvió de mucho, ¿no? No sirvió de nada, en verdad De hecho, hubiese sido más fácil sin los titanes, ¿no? Por aquí es para volver Ok, ok, ok Vale, pues venga De verdad, le he dado el círculo No sé por qué No me lo ha esquivado, tío Totalmente gratuito, tú No, me estoy reventando Que flipa, tú Ya, ya, ya Me he dado cuenta Me he dado cuenta tarde, tío Venga, contaba con ello Madre mía Venga, tú estás muerto La cámara, tío Buah, chaval No Gracias por hacérmelo, tío Ah, por ello Madre Cómo me revientan Vale Vale, tenemos casi dos iras Eso nos da bastante Y seguimos por aquí Tenemos un poquito de vida Vamos a pillarla Vale Vale Hecho Está guapa la música esa de Tum, tum, turum Tum, tum, turum Debemos volver Mira, aquí Cuando Treus estaba con Thor Y Thor le Le tiró el martillo Ya Ya Esperaba No tener que ver a mi hijo Ir a la guerra Las flechas sello Atraviesan su escudo ¡Auca! Esos no piensan rendirse Perdón, Narok Está aquí Saben lo que significa para Asgard Vale, buena No me digas Bueno, la lío aquí Vale, bien No sé cómo Ha salido esto también Vale Vale Sí, coño Sí, me he dado cuenta ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Esquiva, coño! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Manqueando, 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 manqueando Pero es que de verdad Sé que estamos haciendo lo correcto El Ragnarok tiene que suceder El precio de esta guerra es muy alto Y seguirá subiendo Kratos Kratos muere Pues no puede hacer ¿Está Mimir por ahí? ¡Ah, coño, aquí! Le han puesto la cabeza Me hubiese gustado que Tu bi Aquí se viene, gente Aquí se viene el guardado definitivo Se viene el final Increíble Se viene el final Increíble Pues vámonos al final Imagino Sí, vámonos al final Tengo bastante espacio Llevamos casi 3 horas De todo un poco, tío De todo un poco Sería bastante lógico En parte Amirgar Vale ¿Cómo? ¿Por qué no puedo ir aquí? ¿Cómo? 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 ¿Por qué no me deja? Solamente me deja ir a casa de Sindri ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a casa de Sindri Da igual No... O sea, me da un poco igual Tener que hacer un... ¿La lanza de padre La fabricaron con un anillo? Sí Varios viajes La forjaron los hermanos Uldra Como regalo para Odín ¿Cómo funciona? Bueno, bro De vez en cuando De la Drapnir Gotean copias idénticas Ah, bueno, no el anillo Los hermanos Uldra Creyeron que si un anillo de oro Era un buen regalo Con un número infinito de anillos Se ganaría en el corazón de Odín Para siempre Pero no fue así No tengo ni idea El caso es que Odín No lo aceptó Y el anillo Lo convirtieron en lanza Una lanza que se multiplicaba Ok, aquí se explica Por eso no es la lanza de Odín ¿Por qué? Porque lo rechazó En un principio era un anillo Sin más Y bueno, sigue siendo un anillo Solo que se transforma En hacha Vale, y aquí ahora Sí que podemos ¿No? Largarnos Y poder seleccionar Diferentes reinos Y demás ¿No? ¿Por qué? Me pone ir al mapa Tío Me pone ir al mapa Tío Sin sentido No me deja ir A ningún otro sitio Tío, como sea Esto un bug Los flipos ¿Sabes? O sea Porque aquí No tiene sentido Que vayamos Tenía el pálpito De que apareceríais Todo el mundo Se está encontrando En Midgard ¿Sabes? Bueno, pues más 15 Te toca rebanar cabezas Vale, pero no habíamos Obtenido también eso Esta de aquí Más 15 también Estos sí son unas buenas armas Y tanto En todo el mundo Hablando de las espadas De caos Eh... Espadas de caos No del caos Aunque creo que aquí Se han equivocado con la traducción Pero bueno Aumenta la suerte La lanza de Amnir Esto afecta a todos Los ataques Que dependan De la suerte Vale Más 10 de suerte Un poco puta mierda La lanza de Odín Parecerá un palillo La lanza de Odín Pero es que la lanza de Odín Es la Draunir La Draunir Si no me equivoco O sea que Odín No tiene la lanza Odín tiene un cetro Un bastón Pero realmente Tiene también una lanza ¿No? Porque se le vio en los murales Que tenía una lanza Y un hacha Eh... Vale En cuanto a armadura Pues... Nada ¿Nos marchamos? ¿Has visto a Sindri? Ya Ahora mismo No está muy bien Pero... ¿Quién lo está? Lo siento, Lunda Sé que Brock y tú Dime que le vas a dar Lo suyo a Odín Que cueste lo que cueste No dejarás que ese cabrón Se vaya de rositas No lo hará Y tanto Y si en el proceso Acabáis haciéndole Un montón de agujeros nuevos En sitios donde no los quiere Estaré encantada Vale, gente Eh... A lo mejor he hecho Algunos cortes Con las batallas Que he tenido, ¿vale? Con eh... Que ha habido dos o tres batallas Que me han costado un poquito más Tampoco mucho más Pero bueno Eh... A lo mejor Quito Eso La... La Valkiria esta El... ¿Cómo se llamaba? El guerrero este No me sabe el nombre Pero ya sabéis Ese morí como tres veces O sea, fue muy poco ¿Vale? Pero... O sea, a lo mejor dejó El primer intento Y el segundo O sea, y el último Y ya está Creo que morí eso Morí dos... Tres veces, ¿no? Eh... Luego También el combate Contra las Valkirias Que ahí sí que he muerto bastante Pero sobre todo Eh... Problemas de controles Sobre todo, tío Y... Luego voy a hacer otro guardado más Aquí El 17 ¿Vale? Y luego Eh... A lo mejor La lucha ahí en... En... La zona esta de Sutu El último combate Que hemos tenido Contra un... Bueno Que habré hecho Algunos cortes ¿Vale? Ya está Simplemente eso ¿Por qué me pone Ir al mapa, tío? No puedo Ah, no Vale Hostia Vale Soy imbécil Vale, vale Que lo selecciono Y voy directamente Al mapa Madre mía Madre mía Vale, bueno Pues lo he guardado bien ¿No? Vamos a volver a guardarlo Pablo, ¿estás loco? Sí Vamos a volver a guardarlo Aquí en el 16 ¿Vale? Porque total Ya... Ya no queda más nada Y el próximo guardado Que haga Pues será en el 17 Y veremos Veremos qué hacemos ¿No? Que será como las batallas finales Pero a ver Que todavía queda Thor Odín Etcétera Que yo ya lo he dicho A lo mejor Thor se carga Odín No lo sé A lo mejor No matamos a Thor No lo... Es que no tengo Ni idea No tengo ni idea De lo que va a pasar Y eso está guapo Lo que no es previsible También está guapo Ojalá me hubiese sorprendido Con lo de La muerte de... A ver Me he sorprendido Con la muerte del enano ¿No? Pero ¿Por qué no puedo ir aquí? Espérate que la he liado Ahora Vale Confirmar 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 Ah, vale Vale, vale, vale Porque no puedo ir allí ¿No? Lo más cercano Sería ir aquí Y aquí no puedo Teletransportarme Toda... Ah, porque es una misión Ok, que soy idiota Venga Es que no sé Es que no sé Pueden pasar tantas cosas Tendríamos que luchar Me gustaría luchar contra sí Ya está aquí El principio del fin El principio del fin Y después de eso Un nuevo comienzo Para los demás Atreus Lo sé Estoy deseando ver A todos los reinos Enfrentándose a él Elfos Enanos El propio Hel Estás muy seguro De que se unirán Lo harán Después de todo Lo que han pasado No tienen alternativa ¿Verdad? Sí, seguir viviendo ¿No? Buah Vamos a ver Para... Es que No entiendo O sea, el juego se acaba aquí ya ¿De verdad se acaba ya aquí el juego, tío? No me parece justo O sea, no han tenido más tiempo Por desgracia Para mí el juego debería Seguir un... Un poco Bastante más, ¿eh? O sea Kratos debería morir A manos de Thor Luego volver Un viaje al pasado Meterte en la luz de Alphine o algo Y recordar Y moverte por el... Es que claro Es lo que me gustaría ¿No? Por el reino griego ¿No? Por la mitología griega ¿Te imaginas volver a la mitología griega? Aunque sea solamente 20 minutos O media horita De juego ¿Sabes? Recordando y haciendo combates Y tal Y que apareciera Ares, Zeus ¿No? Y fueran combates como muy rapidito A lo mejor fáciles y tal Pero... ¿Sabéis? Eso molaría un huevo Y que a Treus te acompañara Bueno, eso a lo mejor ya no, ¿no? Pero no sé Molaría Lo del cuerno de la serpiente ¿Quién coño lo toca? Se supone que es Thor entonces, ¿no? ¿Pero para qué? O bueno, Thor no Yo tenía la teoría de que era Modi El que lo tocaba ¿Para qué? Para pedirle ayuda a Thor Pero... No sé No sé No sé el sentido que tiene Y demás Y claro ¿Ahora qué pasará? Es que puede pasar tantas cosas Pues que Thor nos mate O no Porque la profecía al final La modifiquemos Sí, lucharemos con ella Y la hija Trur O Trur O como se llame La matará a Treus La matará a Kratos Y a Treus se enfadará Que en un principio Pensaba que algo así Haría Kratos ¿No? Que Kratos se cargaría A Truth O algo Y entonces Se enfadaría Se enfadaría a Treus ¿No? Diciendo yo Kratos Que es que te cargas a todos Y Truth me caía bien Era buena gente Thor parece que también Es buena gente Entre lo que cabe Si también es una familia Que se preocupan ¿No? De sí mismo Han perdido a sus dos hijos Les ha tocado un poco Aunque Thor diga Eran unos inútiles Y tal No sé tío Es Es fuerte Y si acaba ya Ya, 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 ya ¿Hay algo que quieras hacer en Midgard? ¿Ahora que tenemos tiempo? Freya y los demás Aún están con los preparativos Para el ataque Así que hay tiempo Creo que si Que si acabase ya El juego Para mí sería Un punto negativo Un punto negativo Ya podrían haber quitado cosas ¿Vale? De misiones secundarias Y demás Y acabar en O sea Y rellenar un poco más En la historia Yo creo Y ojalá Se cumpla Las cosas fueron bien En Muspelheim Bueno Probablemente Surtur no quería involucrar A Sinmara Así que En vez de combinarse ellos Para formar la bestia del Ragnarok Tomamos un camino alternativo Que la dejó fuera Bueno A ver si hay suerte Y aparece en el Ragnarok Para hendir su espada En el corazón De Asgard Sí, hombre ¿Qué es eso exactamente? Solo Surtur sabrá Bueno Pues ya veremos Vale Cuando quieras Tenemos que llamarlo primero Teníamos que haber subido Por el otro lado A lo mejor, ¿no? Bueno, en fin Puf No quiero que se acabe Todavía, tío Vería que se acabaría Demasiado pronto Para cómo está La historia Ahora mismo ¿Sabes? Y como habéis visto Pues hemos cambiado Hemos resumido O sea La historia Se supone O la profecía Decía que Surtur ahora Tendría que buscar A A la otra chica Para unirse Supongo que esperaba Ver a algunos por aquí Habrán muchos Cuando se abran Todas las torres De los reinos A la vez, muchacho Odín no sabe Eso va a ser épico No Odín ha tenido Muchas vidas Para prepararse ante esto Y tanto Y tanto Bueno Vamos a ello ¿Esa quién es? Sigrun Ojo Tenemos Valkirias También a nuestro lado Por supuesto Vaya Las Valkirias Parecen distintas Bienvenidos Hildys Bini Me ha informado De vuestros Ah, o estas dos Hemos trazado planes Bueno ¿Qué sería el Ragnarok Sin Ragnarok? ¿Quién más se nos ha unido? Veo a las Valkirias Es aún mejor Han renacido Gracias a una gran cantidad De magia vanil Son corpóreas y puras Ahora son doncellas escuderas Bien Que es algo que tenía Odín Ahí está Ahí está No era yo misma Cuando nos vimos Me alegro De que estés bien Mi reina Las doncellas escuderas Estarán divididas Entre las fuerzas Que atacarán Desde Alfheim Halheim Y Midgar Estamos listas Kratos Atreus Mimir Disculpadme Disculpadme Por favor Vale Pues buenas noches Freya Has determinado Como sabemos De Asgard Si las torres Son la entrada Contamos con que Sean la salida Y si no es así Entonces todos Conocíamos los riesgos A nuestro plan Solo le falta Una cosa Un líder De Atreus Al final voy a ser yo Los honores Las profecías Y los campeones Solo necesito Que ganemos O sea Que le da igual Atreus Y todo Vamos a ser nosotros Kratos Vamos Piénsatelo Si, si Si, si Kratos Tu tienda Está a la derecha Atreus La tuya Está a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero Necesita espacio ¿No te parece? Si Caray Gracias A ver Ya tenían la tuya Propia Comunícame Tu decisión Por la mañana Ok Los reinos En guerra Se ha iniciado Ahora si Es el momento De pillar Esto A descansar ¿No? Pero antes Vamos a ver Atreus ¿Qué pasa? Ok Nos los cargamos A todos Había Cien por lo menos Quien sabe Puede que más No seas tan arrogante ¿Tanto te molesta Que una idea mía Funcione de vez en cuando? No Pero Si te envidio ¿En qué reino? Ahórrate la Con descendencia Yo calculo al milímetro Los riesgos que corro Para intentar mitigar Cualquier cosa Que pueda salir Y el plan suele irse Al traste igualmente En cambio Tú te lanzas De cabeza Al peligro Y te sale todo bien Sin saber ni cómo Y siempre con esa Estúpida sonrisilla En la cara Yo diría Que mi viaje a Asgard No salió demasiado bien Sí Hay lecciones Que se aprenden planeando Pero para otras Hay que aprender A adaptarse Por eso Formabais Tan buen equipo Yo diría Que es porque tuvimos Un padre terrible Hijo Reconozco que Nior No es que ejerciera Mucho de padre Pero Somos una familia Gracias a él ¿Nior era su padre? ¿Puedo hacer que tú Seas tan duro con él Freire Viendo que heredaste Su espíritu viajero Máxime cuando más importa Eso no es cierto Siempre tuve Un buen motivo Para irme Díselo Bueno Ahí os quedáis Vamos a descansar un poco Y Vamos a ver Que pasa Pero bueno Llévate la cabeza Y haced vuestras cositas No sé lo que traerá el mañana Pero Si esta es nuestra última noche Quiero pasarla sintiendo algo Que no sea odio ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más Salvo quizá un baile Aunque mis pies no son lo que eran Directamente no tienes Perdona cielo Yo no cuento historietas Todas tus historias son historietas No discutiré contigo Bueno y yo pensaba también Que las espadas ahora Iban a tener como un poder diferente ¿No? Como una mejora Y que iban a tener Algunas habilidades desbloqueadas Por cierto Pero no Ojo El último sueño Para recordar a Faye Se puede venir El cuerno lo tenemos nosotros ¿Nos lo quedamos Todo el rato? ¿O se lo dimos a Freya? Porque es que no se lo he visto En la cintura O a lo mejor Nos lo ha devuelto Y no me da cuenta Bueno Da igual Yo creo que el brazal ese No te va a dejar dormir mucho ¿Puedo dormir hoy aquí? Hambre claro Entra Hombre Échate con tu padre Hombre Debes serenar tu mente No puedo Deja Que Te cuente una historia Ojo Si me duermo ¿Me la contarás otra vez mañana? No Desde luego ¿Te imaginas? Ahora Cierra los ojos Había una vez un viejo Que cortaba leña Para su aldea Eras Y que cada tarde Cargaba los troncos en su espalda Y los entregaba por el pueblo Pero los troncos eran pesados Y con el tiempo Él se debilitó Está hablando de él mismo Dejó caer la madera Porque ya no podía soportar el peso Entonces Llamó a la muerte Para que se lo llevara Y cuando Llegó la muerte Él Ya se ha dormido Tío No te duermas Coño Atreus El que Él la rechazó O él la abrazó La abrazó ¿Vas a abrazarlo? Es que no va a haber mañana Para contar la historia Tío Él la abrazó Joder Te imaginas Al día siguiente Kratos está muerto ¿Soy? ¿Ve? Estuvo aquí Vio cada paso que dábamos Antes de que lo diéramos Como si estuviera siempre con nosotros cuidándonos guiándonos y ahí está ¿te molesta mi petición? la muerte es una parte de la vida mi amor solo quiero estar preparada cuando llegue mi hora ¿y este es el árbol que cortó Kratos? ¿el primer árbol que cortó? imagino que sí, ¿no? los mortales debemos hacer estas cosas los mortales dice Faye estoy contenta por compartirlo contigo entiendo que Kratos no habla porque está como recordándolo, ¿no? y ahora mismo él es consciente ya de que esto es un sueño ¿o qué? es que no lo sé no sé por qué Kratos no habla aquí no tengo nada que decir pues di algo igualmente me gusta oír tu voz una pira funeraria no es lo que habría escogido ¿eh? nosotros enterramos a nuestros seres queridos ¿me dejarías encerrada bajo tierra toda la eternidad? así te tendría cerca de mí qué conmovedor mi cadáver putrefacto te haría mucha compañía bueno, discutiendo un poquito sobre las costumbres funerarias ¿no? de cada de cada mitología las circunstancias sí el propósito no te preparas para un lejano futuro tenemos mucho tiempo por delante deseo un futuro mejor que existirá sin que esté yo cuando llegue ese día para ti y para nuestro hijo sí hablaremos juntos Kratos siempre serás parte de mí y yo siempre seré parte de ti y cuando tú te vayas esa parte de mí morirá Faye sentiré tanto tu ausencia la culminación del amor es el sufrimiento y aún así amamos a pesar de lo inevitable abrimos nuestro corazón cuando se apague la pira quiero que recojas mis cenizas y las disperses desde la cima más alta de los reinos quiero que hagas eso por mí un dolor profundo es haber amado con plenitud abre tu corazón al mundo igual que me lo has abierto a mí y encontrarás cientos de razones de seguir viviendo ojo la esperanza que Kratos necesita yo un besito estaría bien eso venga dale no son recuerdos que está teniendo Kratos como veis se le veía la misma armadura que teníamos nosotros lo cual no sé si es un fallo pero es curioso a lo mejor está hecho a propósito para decir oye que Kratos está recordando pero es curioso o sea me gustaría más que estuviera como antes sin ese tipo de armadura pero bueno que está ocurriendo antes ha dicho que Kratos que Kratos abrazará la muerte señor señor pero ahora espero que sea lo opuesto Kratos rechazará la muerte espero que eso o sea que es lo que haya significado este sueño el querer a tu hijo el querer este reino ser parte de él querer a tu amigo Sindri a tu amiga Freya que guapo y el rayo congelado sabe que me costó entenderlo hasta que me lo dijo Mimi será un gran honor luchar a tu lado general si hermano como siempre a tu lado con tu tracer bueno dinos tus órdenes hacia el templo bueno general Kratos y yo como molaría una puta armadura de general Kratos tío ¿por qué no está? a lo mejor se tendría que desbloquear con misiles secundarias a sonar el guardia vamos a hacer algún guardado por aquí si imagino que si ahora ya podremos entrar ahora ya si podemos entrar tienes toda la razón tío 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 ojo no sé bueno como virtud de Asgard bonificación del conjunto aumenta el daño de todos los ataques con armas de Kratos y las habilidades en función a su reutilización parece que es muy bueno nos da fuerza defensa habitualidad y tal vale pues vamos a cambiarlo por alguno aumenta la ira máxima de Kratos en función de su vitalidad pero este es bastante bueno este por ejemplo podemos cambiar reutilización suerte podemos quitar este aumenta 2 de 3 ah bonificación del conjunto aumenta el daño de todos los ataques a distancia de Kratos este por ejemplo lo vamos a cambiar luego por aquí tengo algunos otros fuerza nueva y tal pero bueno lo vamos a dejar así no me voy a rayar yo mucho luego Atreus tiene ojo armadura rompedestino pues la vamos a equipar obviamente ya el uniforme donde está más para arriba no no donde está el se nos ha quitado el este está guapísimo es de los primeros que tuvimos el primero de hecho este Aesir ah claro joder no sé por qué estaba pensando en Asgard uniforme Asgard Aesir claro este es el tal obviamente vamos a quitarlo vamos a pillar el rompedestino que ya significa algo romper el destino romper el destino de la muerte de Kratos puede ser va mos vamos vale dios me dan 40 de vitalidad 40 vamos a fabricarlo eso sí que me cuesta cero fabricarlo increíble ostras que guapa vale me la voy a poner me gusta me gusta no me la pensaba poner porque me quitaba mucha fuerza pero vale cuesta 20.000 pues la podemos mejorar sí vamos a ver lo otro la de muñeque la de la muñeca y tal las muñecas me gustan las que tengo así que eso aumenta el ritmo de obtención de los medidores de la habilidad vale ok y luego por aquí tendríamos más vitalidad más suerte y nos quitaríamos más runico gente nos quitamos mucho runico pero creo que es que merece la pena o sea creo que merece la pena me refiero a que a que tener el set completo yo creo que puede ser bonito aumenta el ritmo en el al que se obtiene la ira ojo ojo aumento de ira obtenida un 20% no está nada mal una cosa por otra que guapo tío me mola me mola me mola vale pues vamos a mejorar un poquito las cosas tengo bastantes lingotes asgardianos vamos a darle aquí venga seguimos mejorándola 16000 cuero regenerador o regenerado vamos a darle otra más venga mucha defensa vamos con las muñecas también la mejoramos un poquito vamos a mejorarla otro poquito vale y ahora ya serían 25000 sería ojo nos aumenta la fuerza esta 25000 y 25000 también nos aumenta la defensa es que esta no la he mejorado ah bueno es que no puedo cristal destellante y este restos templados ojo a lo mejor la he liado debería haber mejorado esta antes 20000 venga sigo pudiendo mejorarla la vamos a terminar de mejorar ¿no? un poquito más lingotes asgardianos y a ver la última la podremos o no brasas latentes tío me falta una que pena vale y 35000 me falta una vamos a ver si podemos comprar por aquí algo recursos brasas latentes piedra de resurrección que eso es a lo que iba una piedra mágica que revive con una gran cantidad de salud vale pillamos esta otra perdón pillamos esta otra que tendríamos y podríamos hacer una burrada de daño yo creo que sí venga me la pillo hierro forjado vale a ver he estado yo buscando otra cosa pero no la tenemos aquí vale pues nada y atreus que pasa con atreus no le puedo yo mejorar nada ¿no? vale amuletos 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 de hidrasil esto que es es para crearlo ¿no? ranuras 4 repara la amuleta usando recursos para desbloquear ah vale claro esto es para reparar vale ok luego armas tampoco habría nada objetos especiales vender puedo vender muchas cosas pero es que me da igual buena suerte general creo en ti gracias vale pues objetivo por ahí vale vamos a guardar de nuevo y vamos a guardarlo aquí si no me equivoco en el 17 confirmado y ahí está tío pues parece que es el final por desgracia vamos a ello general señor general 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 señor eh tío digo general freer como no anda anda madre mía me esperaba un freer tan distinto pero me mola que sea así también que guapo eh que recuerdos cuando estuve aquí por primera vez contigo freya que recuerdos decidí venir a estas tierras a escapar del pasado y a empezar de nuevo no puedo ocultarme más míralos yo no quiero esta guerra hemos sufrido mucho la profecía no nos guió hasta aquí y no ganará esta batalla las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo madre mía Kratos y si ese es el coste de la venganza que así sea Odín ya nos ha arrebatado demasiado los reinos ya han sufrido demasiado cueste lo que cueste hoy esto se acabará si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria entonces lo haré con una enorme sonrisa en mi cara por Brock por Brock de la gloria de la gloria de la gloria No, 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 no. ¿Ya están en guerra? ¡Qué guapo, tío! Faltan los genanos, ¿no? ¿Vale? ¿Se vienen? Ahí está Thor. Pero que esperaba y se espabilaba, venga. ¡Ojo! 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 Porque esto va a ser una flipada seguro. La espada de Frey, lo que os comenté. ¡Qué guapo! Creía que iba a haber alguna cinemática de cómo se cargaba a los enemigos, pero no. Bueno, 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 bueno. Si no me dejáis esquivar, de puta madre. No hay piedad para nadie. ¡Cuidado a la derecha! ¡Esplota! No jodas. ¿Y esa cuál era? ¡Mira, mira a los lobos! ¡Hostia, tiene que vivir Fenrir, tú! Ángel, boda está por ahí también, qué guay. Bueno, espérate que me van a reventar. Deberíamos ir a por la debilidad en la torre de Asgard. Y si el Ragnarok es la única forma de atravesar el muro. ¿La debilidad de Rintur? Dijiste que solo son tus sabíos a usarla. Esperemos que me equivocaste. ¡Mira, me estás tocando la polla! ¡Vale, es que se me han olvidado algunas cositas! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero dispara otra vez, ¿por qué no? ¿Por qué no ha golpeado? ¿Otra vez? Uno, dos, tres... Uno... Vale. A lo mejor es porque es un poco lento. ¡No! Ahora no puedo bajar. Ah, hasta luego. Ah, pues no. Ya, ya, no me toquen la... Vale, nos curamos un poquito que nos han reventado, la verdad. Seguimos por aquí. Vale, pasamos de ese, ya nos seguirá. Ojo en lo que hay aquí. ¿Esa Valkiria era la nuestra? Es nada. ¡Qué guapo, tío, el Dra... Bueno, 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 bueno. Vale. Buena. Vamos. Vamos a cargar al de la guadaña, vamos. Venga, señor guada... Señor de la guadaña, pilla. ¿Qué haces aquí? Joder, qué... Bronzete. Le da aquí, va... Pero bueno. Pilla ya. Esta muerte es brutal, me encanta. Mira, mira, mira cómo baja. No, no me lo creo. ¿Qué haces? No me lo creo, tío. O sea, ¿cómo no lo estuneo, tío? Con ese ataque fuerte. Bueno, vamos a repetirlo. No voy a revivir aquí. O sea, vaya cagada, vaya... ¿Cómo me cuesta los malditos controles mover la cámara y atacar? Me cuesta la misma vida, tío. Es brutal lo que me cuesta. Pero bueno. Vamos a ello. A ver si lo hacemos ahora un poquito mejor. Ahí está la reina. La reina es nada. La del dragón. Qué guapo, ¿eh? A ver que liberamos. Vale. Perfecto. Coño, corre. Ahí está. Le hemos hecho bastante daño. Ahí está. Buen esquive. Muy, muy buen esquive, la verdad. Me lo cargo ya. Joder, tío. Es que de verdad el auto apuntado sí lo he quitado, coño. Cuidado, detrás de ti. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos. Creía que lo había esquivado, pero ya veo que no. Y eso tampoco. Bastante guapo eso. Vale, debería curarme. Bueno, paso. Vale, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde, Freya? Ah, joder. Vale, mira, Freya. Cuidado. Vale, un poquito de vida. Sí, señor. Y vámonos. Vaya, me alegro. Pero no nos siguió desde Midgard. Qué curioso. Al menos mantendrá ocupado a Thor. Qué curioso. Sí, sí. Hasta que Thor la teletransporte un martillazo. Que eso sí que va a pasar. Ahí está Thor. Ostras, tío. Ha quedado, han quedado muchas cosas, ¿eh? El barco volador, por ejemplo, tío. ¿Pero qué cojones? No puedo con la cámara. Coño, qué coraje me da. No, brutal. Le he dado, pero bueno, ¿vale? Si no me quiere pillar tampoco el R3. Estupendo. Yo no entiendo nada. Aparte de que he cambiado a las espadas de Chaos. Pero no me lo ha pillado. ¿Qué coño? Venga, fuera de aquí. Esa ha sido una cagada. Claro. ¡Por la mitad! Vale, no tenemos más nada. Ok, vámonos. Pero ese barco, ¿cuál es? Ah, toma, por culo. Ah, toma, por culo. La serpiente se ha cargado el... Uno de los portales. Me cago en panini, tío. Parece que los gigantes lo consiguieron. La serpiente es diferente. Es diferente. Pero cuando estuve fuera... Da igual, más tarde. Sí, más tarde. La conexión de los que he feriar con el Valhalla. Mis hermanas y yo la cortaremos. Venga. Ni el rastro de los enanos aún. Sindri no nos decepcionará. Confiemos en él. Aguantad lo que podáis. Iremos a la torre de Svartalfein. Vale. A la de Svartalfein. Vamos a ello. Tío, Atreus, ¿puedes? Eh, gracias. No me ha dado tiempo a esquivar. Coraje. Venga, Atreus. Ahí está. Bien. Mierda. Vale, pues que venga. Este va por la mitad. Es lo primero. Maldición. El Ragnarok debía estar aquí. ¿Por qué no está? Uf. Pero es que no puedo mirar mientras golpeo. Coño, cuántas cosas. Hostia. Allí. El pilar sobre el que está parece frágil. Venga, a tomar por culo. Pero este dragón, ¿cuál es? Este es el dragón del... ¡Qué guapo! ¡Angervoda! No, esa Valkiria los ha seguido por una rasgadura del reino. Tu amiga. Estará bien. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Aunque podamos romper la muralla. Puede que sea mejor así. ¿Mejor para quién? Vamos. ¿Qué? ¿He fallado? Bueno, estupendo. Vamos. No he visto lo de Angervoda, tío. Es que hay demasiadas cosas. A tomar por culo y a tomar por culo. Bueno, estupendo. Esta es, ¿no? Así se hace, Sindri. ¿Grande ese? ¿Solo es Sindri? ¿Y tu ejército? No van a morir más enanos por esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra. Y he venido a tirarlas abajo. Antes de que lo hagas, tenemos que acabar con la debilidad. Vale. Los enanos dejarán los entuerces de los gigantes. Cuidado a la izquierda. Vale. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Buenísima, Sindri. Tú también, ¿eh? Cortándole brazos. O sea, que no vienen los enanos, tío. Vale. ¿Qué es eso? ¡Ostras, Sutur! Lo están intentando destruir. ¿Qué es eso? No volverás a utilizarnos nunca. Por la cara, tú. Puto amo, ¿eh? Más o menos lo he esperado. Hostia, los ojos, ¿eh? Yo... Yo no quería esto. No. Cierra tu corazón. Y las personas inocentes, ¿eh? También. Porque esos eran asgardianos. Esos midgardianos. Odin los trajo. No deberían estar aquí. No son soldados. Odin los puso ahí para morir. Es la guerra. Para causar esto. Quienes están dispuestos a sacrificarlo. Todo. ¿Qué haces? Hijo. ¿Retirada? Escucha con atención. Sientes su dolor porque así es como eres. Y eso nunca debes sacrificarlo nunca por nadie. Yo me equivocaba, Atreus. Me equivocaba. Abre tu corazón. Ábrelo a su sufrimiento. Era el deseo de tu madre. Y el mío también. Hoy... Hoy... seremos mejores. Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que venceremos. Si es que... No nos matan ellos primero. Dios, qué guapo, ¿no? ¿Por qué has parado? El Ragnarok está aquí. Al fin tenemos a Odin. Justo donde... Detendremos a Odin. Pero nosotros no hemos venido a sacrificar inocentes. Romperemos la muralla en la debilidad de Rintur. ¿Con qué ejército? Atreus y yo nos bastamos. Con mis cojones. Claro que sí. Es un suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia. No venganza. ¿Puede esa arma abrir la debilidad? Solo hay un modo de saberlo. Haciéndolo. Pues venga. Hostia, ahora no tenemos que parar a Surtur. Si lo hace... Por mi vida. Lo sé. ¡Falki! ¡No! 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 Ayudaré a los que están atrapados. Y nos reuniremos en la debilidad. ¡Vamos! ¡Vamos, Atreus! Controlamos Atreus, gente. Con Sindri. Pero... Kratos, colega. ¿Qué tal si... Kratos? Bueno, pues nada. Adiós. Venga, Sindri. ¡Sindri! ¡Ten cuidado! ¡Y cuente detrás de mí! ¡Ten cuidado! ¡Yo he venido a luchar! ¡Ten cuidado! Sí, ahora mismo calla y pelea. Es mejor. ¡Por Madrid! ¿Qué haces tú apuntándome con eso? ¿Sabes cómo se apunta? ¡Búlperlo! Vale, buenísima. ¡Venga, campeón! ¡Ven para acá! ¡Que estoy desatadísimo! ¡Míralo! Vale, perfecto. ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! Ahí está. Ahora dirigimos al oso nosotros. Sí, ¿no? ¡Eso es! Ahora somos más fuertes con la ira. Vamos con el ataque fuerte. ¡Qué guapo! ¿Habéis visto cómo lo han despedazado? ¡Venga! ¡A por ese! Y una más. ¡Grande Atreus! Hablando de Atreus. ¿Tenemos las habilidades de bloqueadita? Sí, ¿no? Vale, voy a hacer otro guardado. Por aquí. Ya, ya lo sé. Vamos. Aquí es la debilidad, ¿no? Está enfadado, ¿eh? Pero al menos nos ha tocado, ¿eh? Y todo. Bueno. Ven contigo. Eres un asesino igual que a tu padre. Y estás aquí para matarnos. No, solo a Odin. ¿Qué haces, hijo mío? Sí, no. Es una amiga. Los amigos no traen el fin del mundo para que yo mire tu puerta, Loki. Está bien. Está bien, está bien. Yo tomé malas decisiones. Lo tienes por costumbre, no es una buena defensa. No es una defensa. Solo quiero enmendar las cosas. Es, es, Kjolder está bien, ¿lo has visto? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odin está dispuesto a sacrificar a los midgardianos. Los puso a lo largo de la muralla para detenernos, sabiendo que no pueden luchar. Su muerte solo pretende frenarnos. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y cómo esperas que yo te crea? ¿Por qué? Es verdad. Y esta aparece de repente, ¿sabes? Así es, Odin. Siempre ha sido así. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Al final la madre es la buena, ¿eh? Se criticará a quien sea para solucionar un problema. A mis guardianos. A Thor, a tu amigo, a tus hermanos, a nuestra familia, a cualquiera. Esperaba que tu padre se enfrentara a él, pero ahora debes ser tú. Mamá, ¿qué dices? Que a tu padre le faltan cojones. Nunca he dudado de que serías la mejor Valkyria que hayan visto estos reinos. Pero no para él. Ojalá que... Ojalá que Sif sacara una espada de su pelo, ¿sabes? Que estuviera ahí guardada. Pero la familia... Sin Odin... Lo seremos otra vez. Una familia... Lo que hace está mal. Por un momento, por cierto, antes quería que el tío este era Odin, ¿sabes? Aguantábamos, estaríamos seguros que se lo debíamos. No le debes tu muerte. No jodas. Papá no les dejará llegar hasta el abuelo. Ve con ellos. A ti te escucharán. Y ahora, ¿cuántos somos? ¿Sabes lo que... Lo que estoy viendo? Al final, Kratos y Thor se unen, ¿sabes? O sea, controla a Kratos. Por fin. Y de acompañante tendré a Thor, ¿te imaginas? Ojo, ¿eh? Que lo veo hasta posible, ¿sabes? Nada, nos tiene un rencor... Uf. Espero... Guay, espero que se recuperen. Bueno, no es muy buena idea estar al lado, ¿no? Si se derrumba todo, pero bueno. Bien hecho, hijo. Bien hecho. La novia. Hola, amate a tus dos hermanos. Serán idiotas, pero bueno. Bueno. Encuentra a Odín. ¿Quién es la chica? Hola, Thor Torsdoter. ¿Torsdoter? Es mi amiga. La hija de Thor. Sí, coño, aparta, niña. Ya no está poniendo trabas en el camino, ¿eh? Cuidado. A ver, tú primero. ¡Vamos! ¡Truth! ¡Me veas bien! ¡Mi padre me enseñó! ¡Eso está claro! Sí, bueno, gracias. Siento que... Él no... ¡Lo sé! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la izquierda! Gracias. 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 Muy guapo Ay, no puedo esquivar Esa palabra está guapísima En verdad, tío No puedo esquivar Para adelante Buena, Pablo ¿Qué ocurre? Creí que el Ragnarok iba a ayudarnos La criatura, a lo que queda Está incompleta y no puede cumplir su propósito Vamos La criatura está incompleta Coño Vamos Venga Bueno ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras, coño! Vale, buena Se ha ido a tomar por curo ¿Por qué no me ha hecho el ataque doble, tío? ¡Ven para acá, campeón! Ah, que aquí hay otro ¡Baja, coño! Vale, ok Sigamos A ver, a ver A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Pero que no? No lo suficiente Venga Tenía un tercero, ¿no? Guau Es que La muerte esta de los brazos, tío Es brutal Ay, el segundo me la pegó Pilla esto Vale, bien Vámonos Que ya hemos hecho también No sé para qué Otro menos Bueno, a este quería ¡Cuidado! ¡No! Quería que los tuneaba, tío Vamos a cargarnos ya a este Venga, tú fuera de aquí ¿O no? A ver, fuera de aquí, cojones Pues no Ahora sí Ok Sigamos Buenísimo Ah, que no lo bloqueamos Vale, ok O sea, no lo stuneamos Guau Ese, esa, ese Es brutal Venga 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 Ay, ay, ay Vale, buena Pillaamos esto Eh Ahí está Nada, guapísimo Vámonos Sí, por aquí ¿Qué ves? Bueno Pues nada Ves una cinemata Uh, ya estamos, eh Hey, ¿qué tal? Pero como si nada Puede que ese no sea nuestro mayor problema ahora mismo ¡Mirón Munga! ¡Ojo! Vuelve con tu hermana Debes contener el radar Hasta luego, Jorn Munga Pero si pudiera Coge a Atreus y la máscara Y no mires atrás Mi hijo confía en ti Así que yo también ¡No te acercas a él! ¡Espera, papá! Dios Ya estoy harto De ti Y de tu hijo Gratos Dilo No tenemos por qué luchar No habrá más Jueguecitos Y esta vez Por fin Puedo matarte No tenemos por qué hacer ¿Sabes que sí? Es lo que somos Ah, que vas a pegar ¿Qué dices? Basta de charla Lucha y muere Le he dado al círculo ¿Qué pasa? Me va lentísimo Vale, venga, vamos Vale, eso me ha reventado Ahí me ha reventado también Y ahí me ha reventado Me cago en todo, tío Por los fallos de antes Coño ¿No ves si cuando me revienta Dos o tres veces Y me da Porque he manqueado Si no hay problema en eso ¿Sabes? No tengo problemas en eso Tengo problemas cuando Yo qué sé Algo no me va No tenemos por qué hacerlo ¿Sabes que sí? Imagina porque rompe el ritmo Vale, ahí qué coño hago Ahí qué hago Porque eso no Y ahí qué hago ¿Me voy para atrás? Vale, no lo estuneo Ay, qué hago ¿Qué hago ahí? Le meto un escudazo Vale Vale, eso lo he esquivado De milagro ¿Qué hago ahí? No puedo esquivarlo, tío Que no puedo esquivarlo No sé qué hacer Mierda Mierda, Pablo No puedo esquivar, tío La puta No puedo esquivar Hostia Con la polla, tío No me gusta estar quejándome Todo el puto rato, tío Es que no me gusta Y muchas veces me callo Le doy al círculo dos veces Y no me lo hace, tío Me va a cagar, puto Thor De mierda Bueno, es que ahí qué hago Ahí qué hago ¿Sabes? Thor El chico parece creer que has cambiado Demuéstralo y detén esto Basta de charla Lucha y muere Vale Vale Vale, ahí me da siempre Es para atrás Venga Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ostras, chaval Le ha tenido que hacer daño Vale, ahora Que a mi hija No No fue así Ya es esto A mi hogar A mi familia Vale Bueno, para atrás Pablo Vale, buena No me he podido No he podido irme Para atrás Estoy buscando vida Si este es el fin Tú morirás primero Y después Tu hijo Venga No, tío El puto hacha Se lo había Da igual, tío Es que para qué me voy a quejar Lo pido una vez Le pego Le doy a pegar puñetazo No me pilla el hacha Pega puñetazo Le doy otra vez A pillar el hacha Ahí es cuando me la pilla Estupendo Muy bien Que no he atacado tu hija Cojones Guau Ahí me ha dado bien Pa' atrás Gilipollas Pa' atrás Le he dado Le he dado al ataque runico ¿Me lo ha hecho? No ¿Por qué? Ah, pues no lo sé Son cosas que me gustaría saber Qué guapo el combito, eh Calla, coño Vale, le hemos dado primero Vamos, Kratos La ira Uno de los dos morirá hoy Qué guapo Le hemos dado en la barriga Con todas las armas, eh Y si pillamos un poquito de energía de rayo Buena Vale, no sé cómo no me ha dado Pero bueno Todo iba bien Antes de que apareciera Loki Por poco de consenso Vale, buena Tranquilo, amigo Vamos Qué guapo, tú Buena patada ¿Dónde estás? Un poco Baldur, ¿no, amigo? Cierra la puta boca Uy, no me ha dado de milagro Que no puedo, coño ¿Dónde estás? Me cago en la puta, tío Ahora sí Con la espada Vamos Vamos ¡El cochillo, tú! No puedo ahora No, no te lo cargues Mi hijo dice que es su amiga Si intentas hacerle daño Nunca Es que no sabes Lo que he hecho Pero qué vas a hacer ahora Ese es el tema Nosotros No cambiamos Otros Somos Destructivos Podemos elegir Por el bien De nuestros hijos Eso es Nosotros Debemos ser mejores Eso es 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 ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? Agarra lo del cuello ¿Quién te dijo que hicieras eso? Tú no hablas No piensas Yo pienso Y tú matas Es un simple y jodido concepto ¿El hijo matando al padre? ¿El hijo matando al padre? No jodas No jodas La lanza La lanza ¿Eh? Dodi Yo no Quería Esto Todo ha sido culpa suya Ellos nos han hecho esto A nuestra familia ¿Ha cogido el martillo? Parece que soy yo Quien debe hacerlo todo Finalmente Finalmente Sí ¿No? Me hubiese monado A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Trude estará bien? La he salvado ¿Y todo? Vale, buena No he podido esquivar ahí Tío Por la mierda esa ¿Buena? Creo yo Mierda Me lo he comido ¿Eh? Vamos Buena Para atrás Y ahora Por cierto Yo tengo otra lanza ¿Te lo he dicho? Yo tengo otra lancita Odín ¿Te gusta la lancita Odín? ¿Te gusta la lancita Odín? Destructor Mierda Tío Cuando quieras Sacan las putas Espadas Que le he dado dos veces Ya ¿Eh? ¿Eh? Vienes a mis tierras Y vuelves a mi familia Contra mí Dios Sí Soy muy de matar Para mí ¿Te ha hecho? Ah Para ver el tiempo Vale Estoy gilipollas Tenía que haberlo stuneado Con el escudo No No Le da igual ¿Qué hago ahí? Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No Vamos para el otro lado No Puedo esquivar Esa me la he comido Vale, buena Buena también Esa me la voy a comer Ya no puedo, tío Cuando estoy con esa animación no puedo Me la Me reventó Me pueden revivir, ¿no? No tengo la piedra de revivir ¿La he gastado? ¿Cuándo la he gastado? ¿Cuándo la he gastado, tío? Vale, está a 3 de vida No te vayas, no te vayas Espérate un momentín Bueno, pues no he esquivado una mierda, ¿sabes? No permitiré que acabe así Vale, buena ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Bueno, vamos Con la lancita Así no es como acaba todo Vamos Venga Ah, bueno Ah, bueno Que tengo que darle Y me he equivocado No pasa nada Claro que no Quería ver tú al dios de la Guerra Al fantasma de Sparta Claro que no Eh, que hago Eh, que hago ¿Qué hago? ¿Otra vez? No ¿Qué hago ahí? ¿Darle? ¿Con Atreus? Ah, bueno Que se da la vuelta también No te dan la vuelta Puto Ahí está Ahí está Buena Dios ¡Suelta! ¡Ojo! ¿Era esto lo que querías? ¿De verdad creías que tu plan era mejor que el mío? Pero ¿Qué plan tienes justo? Lo que quería Por eso pilló la cuerda Debe ser ella, ¿no? Eres el único capaz de crear un hechizo de amarre He pasado muchos inviernos Pensando que te diría mientras miraba ¿Cómo exhalabas el que sería tu último aliento? Pero ahora Me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas No tienes ningún poder sobre mí ¡Nunca más! Esa es mi freak Olvidé Lo bien que se te ve con alas Eso es verdad Ah, esposa Siempre buscaste conocimiento Ahora Te enseñaré que se siente Después de haberlo perdido Todo Humillate Ante tu reina Siempre te quise ¿Sabes? Bueno, ahora Tú nunca has querido a nadie Bueno, 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 bueno ¿Segunda fase o qué? ¿Padre? ¿Freya? Ostras La raya No, tío Atreus No, eh No, no, no 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 más lucha No Ahora eso no importa Es nuestro momento Loki Groa quiso esconderte de mí Pero este Es tu destino Campeón de los Jotnar Solo tú puedes ponértela Solo tú puedes mirar la verdad De la creación Conocer Los secretos De la vida y la muerte No más dudas No más confusión Naciste para esto Usa la máscara Loki Pregúntale Hazle la pregunta ¿Qué pregunta? Porque tampoco sé Cómo salvar a mi padre Ya lo he salvado Confío en ti Por supuesto que no Rompo la máscara Vamos ¿Qué conocimientos quiero yo? Ahora A tomar por culo la grieta también ¿Para qué ha sido todo? ¿Has elegido no ser nada? Está enfadado Somos Somos tres ahora ¿Has esperado esto durante mucho tiempo? ¿Verdad, Frick? Yo también Ya es demasiado tarde Los pájaros ¿Qué, qué, 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 qué estás haciendo? A reventarlo A reventarlo A reventarlo No, no Vuela tú, campeón Vuela tú, chaval Mira cómo vuela Sí, también es verdad Que tres contra uno Esta es por Brock Es verdad Cuatro Con la cabeza Mal esquiva eso Bueno, hay mal timing ahora Me lo comí Vale Las bolitas Muy bien Lo veo una mierda Vale Un pequeño Una pequeña pausa Que tengo que hacer Una llamada La llamada del ahorro Vale, gente Continuamos He tenido que hacer La llamadita del ahorro Como digo Venga A seguir reventando Odín Odín, toma Píllala Venga, buena Bien pillada Ay 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 Ah Mierda Ya he hecho el ataque Que no quería Tranqui, tranqui, tranqui 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 Pero por qué No disparas Las bolitas Estas Tío Me revienta Qué guapo Joder No me corras Kratos No, no corras Que Que vas a quemar Demasias calorías Amigo A ver Que me quedo Sin espacio Vale Ahora qué A ver Pilla esto Un momento Au Que duele Pa' abajo Buena Treus A tomar por culo Qué guapada Lo has estropeado todo Todo por lo que he luchado Buena Todo por lo que he matado Solo quería respuestas Oh No puedo esquivar Vale Me lo he comido Me lo he comido Si te hubieras limitado A tu papeles Nada de esto Habría pasado Y apóntame Como es también Buena Contéstame Loki Para qué Para qué Venga 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 Háblalo ¿Por qué no me hace? Ah vale Ahora Porque no estaba activa Quería que estaba activa Perdón Bueno 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 No 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 Mejor momento De ponerme aquí al lado La verdad A ver Un momento Odín A ver Que tal Le lacha Joder bro No me ha pillado Eso Buena Mar Uy 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 No puedo yo más No puedo yo más Pilla el lacha Por favor No Estoy muerto Me cago en todo Tío Lo revivemos Lo revivemos Podín Vente para acá Que te vengas Para acá Pilla la vida Primero La verdad Es otra muerte Hostia Me va a dejar ciego Tú Vamos Nuestra oportunidad Tendría todas las respuestas Y habría sabido la verdad Que verdad Y me lo arrebataste Lo habría mejorado todo Tú y yo Habríamos mejorado Los nueve reinos Déjalo ya Ni por mí Solo era por ti Lo has destruido todo Mi casa Mi familia Mi reino Tú has hecho eso Son tus elecciones Tú mataste a tu hijo No elegí nada No tenía elección Siempre hay elección Buena Atreus Muy buena Ahora se me sale ¿Puedes elegir ser mejor? No No puedo Tengo que saber Qué me depara el futuro Es que si sigues por ahí Nunca pararé La muerte ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna Utra De eso ¿Le ha quitado el alma? Sofna Hezan Hostia, hijo de puta Podrías haberlo hecho antes, mamón Si lo matas diciéndole Buenos días Pues ¿Qué hacemos con él? ¿Lo va a tirar? No, no Nunca te impediría Elegir entre la vida Y la muerte Muy bueno He esperado mucho Este momento ¿No te lo vas a cargar? ¿En serio? No lo necesito Para estar bien Paramos su locura Eso es lo que importa Pero lo has encerrado, tío O sea, has encerrado el alma Vale, vale Buenísima Buenísimo, tío Ese era tu futuro Hijo de puta Bien, Sindri Puto crack Grande Y se va Solo hay alguien Para pararlo Y ese es Hostia La espada Y ese es Ocrato Fenrir O yo que sé Bueno Tiene que morir Tiene que morir, ¿no? Es que tenía toda la cara De que se moría Ah, coño Creía que había ido a por Creía que había ido a por La espada suya, ¿sabes? A quitarle la espada O algo Le ha pillado a mitad, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Veis? Ojo Ojo, espérate Eyre Pero esta tiene Esta es una Valkiria, ¿no? Sin más Me alegra que hayas vuelto Eh Hola ¿Dónde está mi padre? Por aquí En algún sitio Se alegrará de verte Vale Buena pregunta, Treus Gracias, Eyre Región de descubierta Guarida de Nozmimis O Mimis Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea De qué significa eso Vamos a guardar ¿Cuánto tiempo llevo? Por cierto 31 horas, ¿eh? ¿Y el juego cuántas duraba? ¿30 horas? ¿O algo así? Si le quitamos las dos Tres horas que he estado Con las secundarias Clavao, ¿eh? Mamá, para Estoy bien Calla Truth No dejaré Loki Me alegro mucho De que estéis las dos bien No os hacéis idea Y Lo siento Thor Lo Lo intentó Siento No haber podido Hacer más Nada reparará Tus sentimientos La madre no nos mira Ni de coña, ¿eh? No te entretengas más Ve con tu padre Nos vemos, Loki Cuídate Venga Hasta luego Por ahí no es, ¿no? No se raye el paso Están como bastante bien, ¿no? Sigrun te arrancaría la cabeza Menos Muy capaz, ¿verdad? Yo lo haría Haciendo por seguro No me cabe duda De ello Bueno Sigamos ¿Dónde estamos? Por cierto Estamos en Midgard, ¿no? Creo que sí El que murió fue Muni Madre mía Pero ella lo estranguló ¿Es que hielo? Loki Me alegro de que la herida de la cabeza No te haya hecho olvidarte de mí ¿Te hiciste una herida en la cabeza? Había mucha confusión Oye Me alegro de que estés bien Ahora tengo que ir a por mi padre Sí, sí, anda Ve a buscarlo Bueno Pues a buscarlo No, no Vamos a encontrar aquí A todo el mundo A ver ¿Por dónde iba? Ah, sí Cuando lo conocí Yo esperaba encontrarme A un guerrero Un estratega Un líder nato Supe de la leyenda Antes de ver al hombre Y no se parecían En nada Pero Aún así Me conquistó Qué amable era el cabrón Era guapo Así que eso también ayudó Cierto E increíblemente encantador Venga, pará Vais a conseguir Que empiece a llorar otra vez Perdón Voy a buscar a mi padre ¡Cuídate! Ay Bueno ¿Recordáis cuando se quemó El viejo Esquiflodnia? Para empezar Ostras El Esquiflodnia Ese es el barco volado ¿Quién le prendió fuego? Bueno Pero no lo hice a propósito ¿Cómo iba a saber Que era tan inflamable? ¿Qué va? Estabas presumiendo De ese fuelle mágico tuyo Y volaron chispas Por todas partes Sí, es verdad Así fue Qué cabreo Se pilló el jefe Bueno Sigamos Me alegra verte despierto Freya Fue decisión suya No podía quitarle eso ¿Cómo? Nos salvó a todos Ah, vale, vale Es el hermano Coño, por un momento Gracias Por todo Debería ir a por mi padre Pues sí La despedida, tú Y el Hexfene y este Menudo susto nos diste a todos Yo también me alegro de verte, Mimir Oye Quería darte las gracias ¿Y qué esperabas del hombre más inteligente del mundo? No es solo porque seas inteligente Me escuchaste Me guiaste Y Bueno Fuiste como un segundo padre para mí Chico No Quería que lo supieras Te tengo mucho cariño Ah Yo también te quiero, hermanito Hasta pronto, Mimir Me alegro de verte, Atreus Y yo a ti, Hildis Vini Adiós Lo conocemos de un rato Adiós, Hildis Vini Me han dicho que te pasaban a Jaime con los Aesir Así es Vaya Nunca pensé que vería el día en que Vanir y Aesir vivieran en paz Muy optimista de tu parte y aventurado Supongo Nos ofrecimos a llevarlos Pero no creo que las cosas se arreglen así de repente Bueno Es un objetivo para todos El civismo es un comienzo O sea, los hijos No, no me he enterado bien Los hijos de Thor se van a Se van con él O sea, los hijos de Thor No, la hija de Thor y la mujer Me refiero Ah, vale Al perro Digo, ¿con quién coño está hablando? A Kraton No puede ser Me toca ¿Quién es, eh? Sí, lo conocemos Algún día conseguiré sorprenderte ¿Ya lo has hecho? Estabas en buenas manos ¿Qué pasa? Gracias por salvarnos Decidí Que sería mejor si yo Escribía el final ¿Aún no se lo has dicho a tu padre, verdad? ¿Cómo? ¿Decirle qué? Venga Las visiones Yo ya vi que ¿Que te ibas a Egipto o qué? Lo entiendo Cada parte de mí Sabe que esto es lo que tengo que hacer Aunque No sé ¿Cómo decirlo? Venid conmigo Hay algo que quiero enseñaros Más spoiler no, eh Ambos No Prefiero no molestar Pero tiene un poco más de cara de viejo, ¿no? También es para ti Atreus se va de aquí, ¿eh? Gente Atreus Qué alegría que estés bien Me alegra que tú también Quería darme la vuelta, pero No va ahora De darse la vuelta Bueno ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué? Antes del Ragnarok Ostras Prometiste terminarla si me dormía Cuando llegó la muerte Le preguntó al anciano Por qué la había llamado Al verla delante de sí El hombre comenzó a reconsiderar su petición Bien La rechazó Yo creo que cambió al final Que es diferente Ahora Kratos Que siempre ha estado listo para morir O que Durante la aventura En esta aventura No estaba listo para morir Porque tenía Atreus Ahora que Atreus Ya puede ir por sí solo Ahora Kratos Está listo Para seguir viviendo ¿Cuánto humo hay aquí fuera? Parece que varios pedazos de Asgard Se espartieron por los reinos Tras su caída Puede que ahora Cratos Ya ni desea No os he traído aquí por eso Ni teme la muerte Ahora simple Simplemente es consciente Y ya está Aquí es donde se va a explicar Que Atreus se larga De la mitología Así es como Se le va a decir A Kratos Los dedos de un gigante A la izquierda Ella destruyó mi santuario De Jotunheim Para Que no supiéramos nuestro destino Forjamos nuestro propio camino Por ella Se enfrentó a su propio pueblo Nuestro pueblo Para 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 Que guapo No todas se abren Lo lamento Vale Cuando murió Faye ¿No? Hay Una cosa Que quiero contarte Sé Que hay Hay más gigantes Por ahí Y Tengo que encontrarlos ¿Cómo? Sé dónde buscar Pero Son Mi responsabilidad He de hacer esto Solo No es que quiera Hacerlo solo Pero He de hacerlo Es Es Difícil Explicar Te da Miedo Sí Entonces Hácelo Y Por eso Debes Hacerlo Eso Me enseñaste Sí Hoy Hemos Sobrevivido Por tus Decisiones En Quién Confiar A Quién Llamar Amigo Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Yo sigo Sin estar Listo Atreus Atreus Se queda Cuida bien de todos Llamar 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 También se va sin ella, se va solo ¿eh? Uy, si es que me hubiese molado que Krato hubiese dicho Yo, llévate una rebequita para el frío O algo, ¿sabes? Lo típico Y llámame Todos los fines de semana ¿Y ahora qué vas a hacer, Krato? Ojo, ojo, ojo Música de tensión Que por detrás hay más cosas ¿Grecia? ¿Eso es Grecia? Krato se va ¿Y eso que es un gigante? A la derecha O que me hacen una estatua O soy un dios Me adoran Me rezan, gente Y por ello Krato crees que es bueno, ¿no? Que ser un dios es Que él como un dios Es bueno Es un buen dios ¿Qué has visto ahí dentro, hermano? Un camino Uno que jamás imaginé ¿Y ahora qué? Aún Hay mucho que hacer Mucho que reconstruir ¿Vais a ayudarme? Sí Nos encargaremos Juntos Hostia puta Hostia puta Que muevo Que muevo el personaje Bueno, el juego no termina Estoy un poco rayado Lo han cerrado completamente ¿No? Vamos Freya Te queda muy bonito Ese look Ahí están los créditos Tendré que ver Y repasar La parte final Porque no la A lo mejor No lo he entendido bien Para mí Como que le rezaban ¿No? Pero Lo que le rezaban Era de otras culturas Quizás Y eso significa Que viajamos A otro A otros mundos A otras mitologías O que Vio un reino diferente Una mitología diferente Había un gigante La mitología nórdica Perdió a Tyr El dios de la guerra Un dios Un dios que intenta Buscar siempre la paz Pero ganó a Kratos Un dios que ahora Busca lo mismo Duele en decir Tyr Tío En esta ocasión No creo que haya ninguna Cinemática Diferente Diferente ¿Es Gna? ¿Es Gna? ¿Es Gna que es? ¿Pero Odín la eligió Como su nueva reina Valkyria? ¿A una diosa ¿Tu amiga? Oh Bueno Ahí la tenemos Las secundarias Claro La putada es ¿Cómo hago Las secundarias Tío? Y otra más Para el chicarron O sea O sea Me refiero Claro Igual debería Dejarlo aquí O sea Guardar aquí ¿No? Y recargar La partida anterior O sea La partida El guardado anterior Y tal Para hacer las misiones Con Atreus Porque si no Es que Atreus No está Claro Y no habría estado Bueno Claro Que la despedida Gracias Pero Y llevaremos Todas las provisiones Que podamos Aunque Hombre Ahora Ahora me ha mirado Por fin No te preocupes El que pueda Que vaya a buscar Suministros A Esir Y Vanir Juntos Shreya Estás por ahí ¿No? ¿Me sigues? Hubiese molado Mucho Que Kratos Y Thor Hubiesen luchado Juntos No sé Por qué No lo hicieron Tengo O sea Tengo muchísimas A ver El juego Es increíble Está genial Yo creo Que les ha faltado Tiempo Para a lo mejor Añadir Más cosas Que querrían Pero aún así Con el tiempo Que han tenido Me parece Un juego Que está Es enorme El mundo Lo que han hecho O sea Me parece Muy bruto Lo que han hecho Para mi gusto Tan poco tiempo Que han tenido Porque recordad Que en 2019 2020 2021 Vale Bueno finales de 2019 Pero afectó en 2020 Y 2021 El tema COVID Eso fue chunguísimo O sea Que Por eso Estaba yo Muy asustado De que Joder Si cierran La historia De la mitología Nórdica Solo Podríamos Ocuparnos De los asuntos Pendientes En los reinos O investigar Esos trozos De Asgard En cualquier caso Estamos contigo Y aquí se queda Todo Y aquí Se queda Todo Espero que os haya gustado Como siempre Nonda dijo Que se va a reunir Un montón de gente Para honrar La memoria De Brock En la taberna De Revenes Bartalfein Me gustaría ir Lo haremos Próximamente Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.